Bueno, buenos días. Hoy vamos a dar comienzo al tercer día de la jornada de la 21 Jornada Nacional de Filosofía y Ciencias Políticas. Bueno, estamos aquí los panelistas, perdón, los exponentes presentes para comenzar con el día de hoy. Luisina, le voy a dar la palabra a Luisina, que Luisina va a presentar la primera ponencia y a partir de ahora, bueno, les recuerdo que tenemos 12 minutos cada uno para exponer y al final se va a abrir un momento para el debate. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar vamos a escuchar a Abriles Grasuti de la UNMDP que va a presentar su ponencia Relevamiento y sistematización de los datos obtenidos sobre el funcionamiento de las medidas de abrigo en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Adelante, Abril. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Porque se me acaba de cortar hace un ratito. Se escucha, Bárbara. Se escucha perfecto. Buenísimo, porque justo cuando me tocaba a mí me cerró el Zoom y se me volvió a abrir. Así que genial. Bueno, la presente ponencia que voy a pasar a desarrollar tiene miras a exponer los avances en materia de investigación sobre las medidas de abrigo en el Departamento Judicial de Mar del Plata a partir de los datos que han obtenido distintas entrevistas realizadas a miembros del Poder Judicial sobre también los servicios locales de protección, la dirección de casas de abrigo y también al Ministerio Público Pupilar. En nuestro Departamento Judicial nosotros contamos con 11 servicios locales de protección que son servicios interdisciplinarios que funcionan en distintos barrios de Mar del Plata y también de Batam y como tal están compuestos por un profesional de la abogacía, también de un trabajador social y un psicólogo. Estos servicios de protección que funcionan a los efectos de poder asegurar la eficacia y evitar las vulneraciones de los derechos de los niños pueden intervenir principalmente a través de dos formas que son mediante denuncia o mediante oficio. Muchas veces estas denuncias tienen distintas fuentes como puede ser, por ejemplo, a raíz de una denuncia efectuada en la comisaría por violencia de género. Cuando se dan estas circunstancias, la comisaría va a informar o oficiar al 102, el 102 es una línea gratuita que proporciona el Organismo Provincial de la Niñez y de Adolescencia, y como tal, si el caso es de urgencia, el 102 va a poder adoptar una medida de abrigo. Es una medida de abrigo igualmente que no comparte las características propias de las medidas de abrigo que sí adoptan los servicios locales de protección porque no se trabaja previamente con la familia, ni tampoco se agotan medidas ordinarias de protección, sino que se dan frente a este contexto que puede adoptarla. Si no es de tal urgencia el caso, el 102 va a oficiar al servicio local correspondiente y allí se configuraría una de estas formas de intervención. Pero también otras formas de intervención que pueden tener es, por ejemplo, a través de los informes de las escuelas o también los informes que realiza el Hospital Materno de la Ciudad. Muchas veces lo que me han manifestado es que, ante un caso de vulneración de los derechos, por ejemplo, ausentismo en la escuela, directamente las instituciones informan al servicio local y no lo trabajan de forma previa con los organismos que cuentan dentro de la misma institución. Bueno, y también una de las formas que puede intervenir el servicio local es a través de un oficio de la asesoría de menores. La asesoría de menores si toma conocimiento de una situación de afectación de los derechos que amerite la intervención de los servicios locales, puede informarlo para que así se realice. Estos servicios locales de protección, en primer lugar, van a lograr adoptar medidas de protección ordinarias, que son las medidas que se adoptan antes de llegar a la separación del niño de su familia. Y en el Departamento Judicial de Mar del Plata, las distintas medidas ordinarias que se adoptan, que están enunciadas de forma no taxativa en el artículo 35 de nuestra ley provincial, entre ellas, las que aquí se adoptan son, por ejemplo, si están vinculadas con negligencia, se pueden implementar tratamientos de acompañamiento a las familias, si el niño, por ejemplo, no tiene aún el DNI, se puede acompañar también para hacerlo. Pero también pueden estar vinculadas, por ejemplo, por cuestiones de maltrato. Muchas veces, cuando se trata de una cuestión de maltrato, hay que distinguir si es un caso grave en la cual la progenitora o el progenitor está siendo víctima de violencia, o el mismo consiente de la situación de violencia hacia el menor, que pueden adoptar medidas más drásticas, como por ejemplo, podría llegar a solicitarte una exclusión del hogar bajo la ley de violencia, pero siempre se trata de trabajar medidas previas antes de la separación. También en muchos casos, estos maltratos están vinculados con el exceso en la puesta de límites del niño, en los cuales se pueden implementar, por ejemplo, tratamientos psicológicos, contención para la herencia de un tratamiento, y demás. Pero son medidas ordinarias que, como mencioné, se van a adoptar antes de la medida excepcional, que es la medida de abrigo. Esta medida de abrigo se adopta cuando la vulneración de los derechos en el ámbito familiar del niño sea de gravedad tal que sea necesario brindarle un ámbito alternativo de convivencia. Estas medidas de abrigo las adoptan los servicios locales, es decir, es una toma de la medida por parte del organismo administrativo, no por parte del poder judicial, pero sí ese organismo administrativo cuando toma esa medida va a tener que informar sobre la misma dentro de las 24 horas tanto a la asesoría de incapaces como también al juez de familia correspondiente. La intervención que van a realizar estos actores que están involucrados está vinculada más sin nada con el control de legalidad. Y este control de legalidad puede realizarse, por ejemplo, sobre el plazo de la medida para que no exceda a lo dispuesto en la ley, que es de 180 días, revisan los hechos en los cuales se fundó, así como también el lugar, por ejemplo, de alojamiento del niño. Eso es muy importante precisamente por la circunstancia de que muchas veces suelen haber grupos de hermanos, y cuando hay grupos de hermanos se complejiza aún más, porque los distintos hogares donde son alojados tienen distintos rangos de edades. Entonces, lo que se trata de hacer es que estén o bien en un mismo hogar o bien en distintos hogares, pero que estén en cercanía entre sí. Las causas determinantes que generalmente suelen habilitar en nuestro departamento la adopción de esta medida de abrigo suelen ser la vulneración a los derechos de identidad, salud y educación. Y estas vulneraciones suelen provenir de situaciones tales como negligencia grave, maltrato, consumo o abuso en superpacientes, abuso sexual intrafamiliar, adolescentes con intento de tituido, o también patologías psiquiátricas. Pero lo que se informa generalmente es que no debe ser una vulneración sutil de los derechos para que se adopte la medida, sino que tiene que ser una vulneración grave y ofensible, precisamente por la complejidad que tiene adoptar una medida como tal. Como mencionaba, también se complejiza un poco más con la circunstancia de los grupos de hermanos, pero no solamente por el hecho de que tenga distintas edades y tenga que ser alojados en distintas casas de abrigo, sino también porque dentro de cada casa de abrigo se encuentra compuesta por distintos equipos interdisciplinarios, que son equipos que funcionan de la misma manera que los servicios locales, pero dentro de esas casas de abrigo. Y como tal, al haber distintas estrategias, puede suceder que un niño que esté alojado en una casa de abrigo logre volver con su familia, y otro de los hermanos que está alojado en otra casa de abrigo, como es otro equipo interdisciplinario, se logre otra diferente solución, como puede ser una adopción. Es por ello que también sería importante que estén juntos en un mismo hogar, también por las soluciones que se les puede dar. Durante la adopción de estas medidas de abrigo, es obligatorio la toma de acciones de revinculación con la familia, para ello por lo tanto se realizan distintas entrevistas, se arma un plan o una estrategia en función del perfil del caso que va a tener que ser evaluado, logrando la concurrencia de los familiares a los hogares para lograr este fortalecimiento familiar que se trata de realizar. Como mencionaba, dentro de cada una de estas casas de abrigo hay equipos técnicos, y esos equipos técnicos que trabajan son los que se van a encargar de garantizar todos los derechos y gestionar los referidos a sus necesidades. Es decir, así se les va a brindar alojamiento, alimentación, se les va a dar a sí mismo también vestido, atención médica, se encargan de que continúen con la escolaridad, también por ejemplo se encargan de que cuenten con cobertura, perdón, en cuanto a los recreativos, se encargan por ejemplo que sigan realizando actividades, es por ello que tienen convenios con distintas instituciones deportivas, clubes de nuestra ciudad. Es importante resaltar también que en estas acciones de revinculación, que van a intervenir principalmente estos equipos técnicos que están dentro de las casas de abrigo, no interviene ni el asesor de incapaces, ni tampoco va a intervenir en estos casos el juez de familia correspondiente. Pero eso no quita que por ejemplo la asesoría de incapaces pueda realizar visitas durante la medida de abrigo a los hogares, llevar un registro de ello, y también posibilita que puedan tomar conocimiento de circunstancias específicas o de necesidades específicas de los niños que tal vez no fueron informadas al servicio local, o si bien fueron informadas, las mismas no fueron tratadas. Generalmente, durante el plazo de esta medida, se van a adoptar estas acciones de revinculación, se va a tratar de que el niño vuelva con su familia, pero puede darse la eventual circunstancia de que las razones determinantes por las cuales se adoptó no se hayan logrado revertir, pese a los esfuerzos que se hubieran realizado. En nuestro departamento judicial de Mar del Plata, tenemos distintas causas que son determinantes del fracaso de esta medida de abrigo, entre ellas. Primero que nada, el no involucramiento de la familia, ya sea porque son citados y los mismos no concurren, o bien en este caso concurren, pero no siguen las sugerencias de tratamiento que se realizan desde los organismos que intervienen. Muchas veces están vinculados con las adicciones, es decir, ya sea porque en este caso no se realiza el correspondiente tratamiento, y no se puede generar un sistema de la familia ampliada para abrigar por el interés del menor y por su bienestar. Muchos casos también es por la misma violencia que no la va a ser desconstruida, por cuestiones de salud mental que no están abordadas por las medidas de protección, y también por los factores económicos. Si bien nuestra legislación es determinante en que las cuestiones económicas no pueden ser un factor que influya sobre la separación del niño de su familia, muchas veces, más en esa situación de pandemia que se ve agravado por esto mismo, no tienen ni siquiera con los recursos para poder acceder a un tratamiento o poder acceder a las terapias que se solicitan. Entonces también influye en el fracaso de esas medidas de abrigo, y en la posibilidad que se decrete una sentencia de declaración de adoptabilidad. Ahora bien, en el caso de que fracase esa medida de abrigo, una de las posibles soluciones es precisamente la adopción, y anteriormente, en el proceso de declaración de adoptabilidad, sí se han manifestado que se garantizan todos los derechos y todos los accesos judiciales, pero no solamente a los progenitores, sino también a la familia ampliada que quiere ejercer un rol de acompañamiento y de crianza. Abril, perdón, quedan dos minutos, Abril. Bueno, en este proceso se vuelve nuevamente con la cuestión familiar, se realizan nuevos exámenes, pericias, se evalúan nuevamente si la familia quiere o no realmente modificar esa situación, por ello, estar en un proceso de declaración de adoptabilidad no necesariamente implica que tenga que procederse a la adopción. Decretada judicialmente la adoptabilidad, si no se logra revertir, se van a solicitar los legajos correspondientes por parte de los jueces a la Suprema Corte, y lo que sí se ha tomado en cuenta es que generalmente se tratan de elegir a los pretensos adoptantes en función de que tengan una mente abierta y dúctil porque las historias, en este caso, de los niños nunca son historias de vida cerrada y si bien la familia puede haber desaparecido, muchas veces puede volver a reaparecer. Por último, me gustaría señalar que muchas veces la adopción es tomada como una institución y como una alternativa para las personas que no pueden, luego de proyectos personales frustrados, tener una familia o ampliarla, y no en realidad como una alternativa para el niño que en su familia de origen no puede lograr satisfacer sus necesidades tanto afectivas como materiales. Gracias. Muchas gracias, Abril. Bueno, ahora te toca a vos, Marce, porque Eugenia no llegó. Bueno, en segundo lugar, vamos a escuchar a Marce Leiraola, quien va a presentar su ponencia, Derecho a la Identidad, obtención del primer DNI como instrumento esencial para operativizar todos los demás derechos en el marco del derecho a la ciudad. Te escuchamos, Marce. Hola, buenas tardes. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, porque ya hace rato que nos venimos cruzando aquí en las jornadas, mi tema de investigación es personas indocumentadas, específicamente yo me refiero a las personas que no han sido inscritas en el Registro Nacional de las Personas y que no cuentan con su DNI. ¿Qué tal, Marisol? Bueno, y en este caso, o sea, hace rato que vengo siguiendo este tema, desde el año 2015, que vengo escribiendo al respecto, voy haciendo generalmente todos los años un seguimiento de las medidas que se van adoptando a nivel de políticas públicas a través del Ministerio, y también vengo haciendo un seguimiento con respecto a los decretos de necesidad y urgencia que se vienen firmando para que las personas que no tienen, que no han podido hacer su trámite de inscripción en el Registro Nacional de las Personas al momento de nacer y que ya tienen una determinada edad en la cual la ley ya no les permite hacerlo de modo administrativo, o sea, a través del registro civil, sino que tienen que hacer un juicio de inscripción tardía. Y en esta ocasión he presentado para esta jornada, lo primero, les hago una breve introducción para que se entienda por qué estoy presentando esto, que de hecho está en la introducción, si ustedes después lo leen al artículo, se van a dar cuenta de que en la introducción yo explico un poquito por qué llegó hasta acá. Lo que hice fue hacer una investigación sobre dos casos que han salido, dos casos periodísticos, de los cuales, cuando yo se los mencione, creo que todos se van a acordar. Uno de ellos fue el caso de la niña llamado Niña M de marzo del 2000, de este año, de marzo del 2021, que fue un caso que nos tuvo un poco en vilo durante tres o cuatro días a todos porque tuvo mucha trascendencia en los medios de comunicación, donde un muchacho, un cartonero, había secuestrado a una nena de siete años, ahí Luisina me hace que sí, o sea, ella lo recuerda, y tanto este hombre que se dedicaba a la recolección de cartones, como la niña que vivía en situación de calle, junto con su mamá, también, en situación de calle, ya que el imbo también lo recordás, creo que me estás haciendo que sí con la cabeza, no tenían DNI, o sea, estaban en una situación de vulnerabilidad absoluta, o sea, el raptor, digamos, la persona que se lleva a la niña, tanto como la niña, estaban indocumentados. Bueno, eso me hizo un poco de ruido, porque más allá de que yo ya tengo diez casos, diez o doce casos de personas las cuales les voy haciendo un seguimiento desde que empecé con esta investigación en el año 2015, de las cuales tres personas por suerte en el transcurso de estos seis años ya lograron conseguir su DNI, que es sobre lo que voy a escribir en el próximo artículo, hay otras tres personas que están haciendo el juicio, ya lo iniciaron en el juicio de inscripción tardía, y hay otras seis que todavía ahí están dando vuelta. De todas las personas que yo les voy a hablar son todas personas mayores de 18 años, mayores de 18 años que todavía no tienen el DNI. Entonces cuando surge este caso, a mí me llama la atención y me puse a indagar un poquito más sobre el tema. Y evidentemente la situación era así. La niña no tenía... ¿Alguien me va a avisar el tiempo? Porque yo tengo tres minutos, no sé si alguien me está... Yo te aviso, Marce, quédate tranquila. Dale, dale. Bueno, ese fue uno de los casos que investigué en esta ponencia. El segundo caso fue porque cuando me puse a buscar en internet me empezaron a salir otros casos relacionados. Perdón, me están entrando mensajes. Ese es el rito que ustedes decían. Bueno, el segundo caso que yo investigo es el femicidio de Mariana Coleman, empleada doméstica no registrada de la familia biohispátil. Ustedes fíjense, este caso es del 2016. Ustedes fíjense cómo a través de los medios de comunicación nos enteramos de personas que no estaban trabajando. Esa chica estaba trabajando en negro en una estancia de la familia Biolcati. Quizás les suena porque Biolcati es uno de los miembros de la mesa de enlace de los que manejan toda la parte de la agroindustria en Argentina y estas personas son dueñas de estancias muy adineradas tenían trabajando a una chica indocumentada en negro sabiendo o sea siendo hechos conscientes porque además hay miembros de la familia que también se dedican a la política que podían haber hecho algún juicio de inscripción tardía para que la chica tuviera el documento y poder registrarla legalmente. Sin embargo, la chica nos enteramos de que ella estaba indocumentada o sea que nunca había tenido un documento nacional de identidad ni que nunca había estado inscrita en el registro porque precisamente por este caso un caso de femicidio que a uno de los piones la pobre la mata y bueno y a partir de ahí empieza a surgir toda una investigación lo importante de esto es cómo lo tratan los medios de comunicación porque los medios de comunicación hablan del femicidio en sí que de por sí ya es un crimen importante pero se tapa por atrás todo lo demás que tiene que ver con el hecho de que ella es indocumentada y que no no la tenían registrada en esa familia de renombre digamos bueno por otro lado y para acelerar un poco le hice una entrevista a dos referentes sociales que trabajan perdón no es que trabajen ellos que hacen su profesión a una una chica que se llama Janina que está estudiando para ser maestra que trabaja en la agrupación FETRAES que es Federación de Trabajadores de la Economía Social y ella desarrolla sus tareas colaborando con el merendero Manos Unidas el cual funciona en la ciudad de San Vicente le comento esto de la el paso periodístico de esta nena bueno en ese momento cuando yo le hice la entrevista estaba en auge ese tema era muy reciente y ella me dice que no le llama la atención porque al comedor en el cual ellos brindan sus funciones suelen ocurrir estos casos entonces sigo investigando también le hice una entrevista a otro chico Mariano que es el que se dedica a dejar la picadería en este tipo de comedores también de la misma agrupación profesor de matemática él y colabora con la agrupación este y bueno y ellos acá tengo una frase por ejemplo que me dice Janina los niños indocumentados son invisibles por eso hay que pasar hay que pensar dónde y cómo están estos niños y para ello el Estado debe salir a buscarlos porque ellos no van a ir a donde está el Estado ella misma lo dice o sea el Estado es el que tiene que procurar los medios para tratar de generar la documentación bueno tengo varias después si ustedes leen la ponencia van a ver que está interesante todo lo que dicen estos chicos que son directamente los actores sociales que están permanentemente digamos en contacto con este problema y por último para no hacerlos para no alargar demasiado fui directamente a lo que dice la ley y a lo que dicen los los últimos decretos nacionales bien hasta donde yo había investigado en el 2019 antes de la pandemia hasta los 12 años si uno sabía de un indocumentado o de un niño que no había sido asentado en el registro civil y que no tenía partida de nacimiento hasta los 12 años podía hacerlo en el registro civil el decreto del 2020 perdón del 2020 el de marzo del 2020 el decreto nacional amplió hasta los 18 años o sea hasta los 18 años lo pueden hacer mediante el trámite administrativo en el registro civil a partir de los 18 se hace en el este se hace a partir mediante juicio de inscripción tardía por el cual deberían ir a una defensoría oficial les comento por el hecho de que ustedes como todos acá nos vinculamos con el derecho si tienen alguna persona o conocen a alguien con este inconveniente los asesoren enviándolos a una defensoría oficial para iniciar el trámite que se llama juicio de inscripción tardía ahora bien a partir de octubre del año pasado del 2020 el ministerio implementó una medida que se llama credencial de prescripción o sea a todas estas personas que están iniciando el juicio de inscripción tardía les dan una credencial de prescripción con un número que sería como una especie de número de expedientes por el cual están haciendo el juicio como para que ya puedan empezar a moverse y acceder a algunos beneficios sociales ahora yo les pregunto a ustedes y esto se los dejo como conclusión acá somos nueve personas todas vinculadas y relacionadas con el derecho ¿alguno de ustedes se había enterado de esto? ¿ustedes sabían? ¿tenían conocimiento? de que ahora les daban una credencial de prescripción a las personas que no tenían DNI como para que empiecen a acceder a algunos beneficios sociales según la página del ministerio dice que en nuestro país hay alrededor de entre doscientas mil a novecientas mil personas si son doscientas mil nos encontramos entre un cero coma cuatro de la de la población ¿no? un cero coma cuatro por ciento eso quiere decir que uno de cada doscientas cincuenta personas no tiene DNI o sea no está registrado en ninguna parte y vamos a que son novecientos mil una cifra que ya me llama la atención estamos hablando de que dos de cada cien personas no tienen DNI o no lo tienen en regla o no lo tienen en condiciones o están inocumentados a mí me parece que este tema se tiene que tomar con un poquito más de seriedad o sea desde el punto de vista este políticas públicas bueno simplemente esa reflexión que no hay difusión sobre el tema muy poca la gente que investiga a mí me gusta encontrar información porque realmente no no hay ningún autor que haya escrito y que se haya dedicado al cien por ciento sobre esto así que bueno vamos a continuar investigando a ver si le podemos dar un poquito más de visibilidad y después dejo abiertas las preguntas muchas gracias gracias bueno ahora me tocaría a mí así que voy a ver si puedo empezar a compartir pantalla para para ver si ahí está ahí se ve sí se ve sí se ve perfecto perfecto se ve a ver creo que tengo que correr esto porque bueno bueno me quieres presentar Marce así dale vamos a presentar entonces a Luisina López Marcos de la Universidad Nacional de Mar del Plata el título de su ponencia es breve análisis de las políticas de vivienda en contextos autoritarios Argentina y España bueno muchas gracias me voy a poner el temporizador en primer lugar esta es una pronencia en la que he intentado hacer un relevamiento de cuáles han sido las diferentes políticas urbanas llevadas adelante en materia de vivienda por las últimas dos dictaduras argentinas estas son las autodenominadas revolución argentina y proceso de organización nacional así como también por el régimen franquista en España dentro de las intervenciones estatales relativas a la problemática habitacional se encuentran las políticas desplegadas por los regímenes autoritarios destinadas a hacer desaparecer los asentamientos precarios denominados villas miseria y de emergencia en Argentina y chabolas en España chabolas se denomina generalmente la vivienda precaria y ONU Habitat la define como un hogar radicado en asentamientos informales cuyos residentes carecen de al menos una de las siguientes condiciones agua potable saneamiento seguridad en la tenencia durabilidad de la vivienda y área suficiente para vivir ya yendo a las políticas urbanas desarrolladas en Argentina durante la dictadura de Honganía el primer mecanismo para la resolución de la problemática habitacional fue el lanzamiento de un plan de erradicación de villas de emergencia contemplada en la ley 17605 y el decreto reglamentario 9383 barra 67 y este plan según la ley constaría de dos programas uno de alojamiento transitorio que se llevaría adelante mediante la construcción de lo que luego se llamaron los núcleos habitacionales transitorios los NHT y luego un programa de alojamiento definitivo que se llevaría adelante mediante la erradicación de los habitantes de las villas en otras zonas del país el otorgamiento de créditos para acceso a vivienda a personas que pudieran afrontarlos económicamente y por último la construcción de viviendas sociales para los erradicados de los asentamientos precarios por supuesto que esta segunda parte del plan nunca se llevó a cabo pero lo interesante de esta ley de este plan es que proponía un objetivo de promoción social que se iba a desarrollar dentro de los núcleos habitacionales transitorios bajo un estricto control de las fuerzas represivas los NHT eran viviendas prefabricadas de pésima calidad y muy pequeñas alejadas del centro ubicadas en zonas inundables en terrenos no aptos y sobre los cuales los habitantes no podían realizar mejora ni reforma alguna según Eduardo Blaustein esto respondía al objetivo de que al verse obligados a vivir en condiciones tan espantosas los villeros se verían inundados por ansias de superación y desearían esforzarse para mejorar cosa que a ellos por sí solos no se les hubiera ocurrido si bien este plan no no fue eficaz a la hora de erradicar lo interesante es que previo a la responsabilidad provincial y municipal en evitar el crecimiento de los asentamientos precarios para ellos se llevaron fuertes operativos represivos y que mediante incendios y topadoras se demolían las viviendas precarias como dije antes este plan no fue eficaz a la hora de erradicar las familias solo logró mover a 900 familias de las villas ubicadas en capital federal pero lo importante es que con estas notas de brutalidad y de estigmatización se constituyó en un anticipo de lo que luego se impondría con la última dictadura cívico-militar ya luego del golpe del 24 de marzo de 1976 las políticas urbanas desplegadas por la junta militar estuvieron dirigidas a provocar una jerarquización del espacio urbano mediante la expulsión de los sectores populares hacia las periferias de las ciudades para ello se valieron principalmente de tres medidas y tres bastiones en primer lugar la ley de normalización de alquileres que preveía que en el lapso de dos años se descongelaran por completo el precio de las rentas y esto según Osla que es un autor que ha analizado acabadamente cuáles fueron las políticas en materia urbana desplegadas por la última dictadura cívico-militar particularmente en Cava sostiene que esto fue un método indirecto de expulsión dado que por el abrupto aumento del precio de la renta los inquilinos no pudieron continuar con los contratos y se vieron obligados a trasladarse a viviendas con menores comodidades o incluso a engrosar el número de habitantes de los asentamientos precarios en la periferia en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la normativa a la modificación de la normativa relativa al ordenamiento territorial en la ciudad autónoma de Buenos Aires se dictó en 1977 el código de planeamiento urbano y en el mismo año en provincia de Buenos Aires se sancionó el decreto ley de ordenamiento territorial y uso del suelo estos dos ordenamientos imponían graves restricciones a la construcción y al loteo por ejemplo en provincia de Buenos Aires se supeditaba la posibilidad del loteo a que los terrenos contaran con infraestructura básica es decir en ese momento muy pocos terrenos en la zona del Gran Buenos Aires y estas dos medidas fundamentalmente provocaron también un aumento del precio del suelo y tuvo por consecuencia de que los sectores solo los sectores de altos ingresos pudieron ingresar al mercado de la vivienda es decir los sectores populares no tenían posibilidad ni de alquilar por la ley de normalización de alquileres y tampoco tenían la posibilidad de adquirir legalmente tierras para erigir sus viviendas misma conclusión se engrosaron los números de los habitantes en los asentamientos precarios y por último la gran medida y la más directa por supuesto para expulsar a los sectores más vulnerables de las ciudades fue el lanzamiento de un nuevo plan de erradicación de villas y este se caracterizó de los anteriores por la falta de cualquier tipo de aspecto o medida de carácter social en su articulado y también por la brutalidad que signó su ejecución para llevar adelante este plan la Comisión Municipal de la Vivienda organismo de la Ciudad de Buenos Aires destinada a controlar y ejecutar este plan realizó un censo de infravivienda que este censo tenía el objetivo de identificar a los habitantes de los asentamientos precarios y así también congelar el número de habitantes se prohibió el comercio dentro de las villas se demolieron las viviendas nuevas y aquellas que eran consideradas no habitablemente por parte de las autoridades militares y mediante una constante presencia de las fuerzas represivas en ellas se hostigó a los habitantes para que se fueran de los lugares mediante amenazas y golpes obviamente tengamos el contexto de que fue la dictadura más sangrienta y que se llevó 30.000 personas respecto es muy interesante a la concepción que tenían las autoridades militares respecto de la ciudad es muy interesante lo que dijo Guillermo del Chiopo que primero fue titular de la comisión municipal de la vivienda y luego fue intendente de facto de la ciudad autónoma de Buenos Aires luego de de la intendencia de Cachiatore y del Chiopo dijo muy claramente que Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merece para el que acepta vivir bajo pautas de una vida agradable en cuanto a la ley FONAVI que aparecía en el en la dispositiva anterior fue una ley que vino a regular el Fondo Nacional de la Vivienda y que llama la atención porque fue la única medida que de la dictadura tendiente a o que por lo menos pretendía la construcción de viviendas sociales esta ley pretendía llevar adelante la construcción de conjuntos habitacionales para realojar familias provenientes de asentamientos precarios erradicados por supuesto que no alojó familias provenientes de los asentamientos erradicados pero con esta ley se finalizaron diversos conjuntos habitacionales que habían comenzado su construcción previamente por ejemplo el conjunto Soldati y el barrio Manuel Sabio en Capital Federal y en Mar del Plata se construyó mediante esta ley el conjunto habitacional Rufino-Inda que es más conocido como barrio centenario Estos complejos habitacionales fueron construidos con materiales perdón está mi gata insoportable Estos conjuntos habitacionales fueron construidos con materiales de pésima calidad y sus habitantes sufrieron de primera mano y en un primer momento el desgaste de las consecuencias del desgaste de estas construcciones que en muy poco tiempo quedaron decrépitas todos conocemos por ejemplo el caso de hace un par de años en que un banco se cayó en el barrio centenario y mató a una nena y dejó muy grave a otra niña y bueno siempre vemos en las noticias los problemas que tiene relativo al agua la destrucción de los edificios hay una causa judicial en trámite que se inició en estoy viendo el tiempo que se inició a fines de los 90 en que un conjunto de vecinos denunciaron a la provincia y la justicia determinó que la provincia debía pagar una multa diaria en tanto y en cuanto continuaran las condiciones nefastas en las que estaba el complejo por último en cuanto al régimen franquista ante el grave desficit que aquejaba a las ciudades españolas luego fundamentalmente de la guerra civil el franquismo dictó una serie de medidas relativas al arrendamiento urbano que pretendían y que congelaban el precio de los alquileres e instauraban un régimen de prórroga forzosa para el locador esto condujo a la falta digamos el control total del precio de la renta solo actualizable anualmente según el índice de precios al consumidor condujo a que los propietarios prefirieron evitar el arrendamiento de sus hogares y esto generó una gran cantidad de propiedades vacías este déficit de hogares destinados a inquilinato así como también la imposibilidad de acceder a la vivienda en propiedad por parte de los sectores populares propugnaron el crecimiento de los asentamientos precarios ubicados en las afueras de las ciudades fundamentalmente en Madrid por ello en 1957 el régimen franquista dictó el plan de urgencia social que eran una serie de medidas tendientes a congelar el número de los habitantes de las chabolas como son llamadas en España esto también este plan de urgencia social incluía un censo de infravivienda la demolición de las nuevas chabolas y la demolición de las de las modificaciones realizadas y la prohibición de obras me quedan 30 segundos así que voy a apurar obviamente estas medidas fueron destinadas a a controlar el número de los habitantes pero en el 61 ya también la dictadura de Franco dictó el decreto 656 de erradicación del chabolismo este preveía un plan de construcción de 30.000 viviendas sociales que por supuesto no se lograron y según Burbano Triminio el fracaso del plan se constató con la puesta en marcha de las unidades vecinales de absorción estos eran unos complejos de viviendas prefabricadas también de pésima calidad y que tenían un supuesto carácter provisional dado que eran para atender los casos más graves dentro de las chabolas Rafael Moneo los caracterizó y justamente esa foto creo que lo grafica como barrios más parecidos a un campo de concentración que a cualquier otra cosa por último dentro de las conclusiones quizás la mayor diferencia que podemos notar es la diferencia del abordaje en torno a los arrendamientos fue radicalmente distinta pero las consecuencias fueron las mismas es decir un gobierno controló totalmente el precio de los alquileres el otro lo liberalizó por completo pero la conclusión y las consecuencias fueron las mismas los sectores populares se vieron expulsados de las ciudades bueno el objetivo y la cosmovisión respecto a la problemática habitacional fue que la solución es erradicar pero los planes de erradicación carecieron de cualquier tipo de medidas sociales que verdaderamente le dieran solución a la problemática habitacional existente en las ciudades en ambos países se intentó congelar el número de habitantes de los asentamientos se prohibió realizar mejoras o ampliaciones en las viviendas precarias se demolieron las casillas y Onganí y Franco coincidieron en el dictado de planes de construcción de viviendas sociales que diferenciaron dos etapas es decir una etapa relativa al alojamiento transitorio y otra al alojamiento definitivo obviamente la etapa relativa al alojamiento definitivo no llegó ni en Argentina ni en España y los pobladores se vieron obligados a vivir de manera paupérrima en los NHT y en las unidades vecinales de absorción tampoco estas dos dictaduras fueron eficaces a la hora de erradicar los asentamientos precarios o se los desaparecer algo en lo que sí fue eficaz la última dictadura cívico-militar Oslag también releva que en Cava solo quedaron pocas manzanas villeras luego de la implementación del PEVE totalmente controladas por la municipalidad por las fuerzas represivas y sobre las cuales no se tenía ningún tipo de perspectiva de supervivencia la mayor coincidencia entre estos tres regímenes es decir los argentinos y el español fue que los habitantes de las villas y de las chabolas no tuvieron palabra alguna en la ejecución de las políticas urbanas que los afectaban directamente y esta falta de participación ciudadana Jajamovich y Menassi la grafican como la idea que supone un accionar unívoco sin fisuras ni disputas internas por parte de la dictadura y la imagen de un gobierno dictatorial omnipotente sin actores sociales con capacidad de oponerse muchas gracias me pasé así que pido disculpas pero gracias Luisina a ver listo listo bueno muchas gracias bueno antes que nada le voy a pedir disculpas a Carolina que Carolina estaba antes y no hay problema no hay problema perdón pero no pasa nada bueno entonces vamos a presentar a Carolina a Carolina después la próxima presentación la haces vos Luis ay acabo de dar mil disculpas Carolina no pasa nada no pasa nada por apresuradas bueno no importa igual estamos acá todos Carolina bueno entonces la próxima ponente es Carolina Andrada Zurita este y el título de su ponencia es ¿puede el perdón ser utilizado como una herramienta política? el caso de Sudáfrica en perspectiva maquiaveliana me muero es interesante me muero por conocer a ver qué es lo que ha escrito Carolina bueno te damos la palabra voy a tratar de ser breve es poco tiempo para explicar tanto pero bueno yo trabajo maquiavelo hace unos 6 años con mi tesis de grado es la tesis también para posgrado y bueno como uno de los temas que tuve que trabajar para uno de los seminarios fue justamente hacer una vinculación ¿no? de teorizar de maquiavelo con cuestiones que fueran más actuales ¿sí? y bueno cuando uno va haciendo esa revisión se da cuenta de que maquiavelo sigue estando vigente ¿no? maquiavelo fue un gran humanista renacentista que quizás no operó como tal por el hecho de revisar a los antiguos pero no realizar una continuación de esos pensamientos sino que va construyendo nuevos conceptos que fueron útiles durante la modernidad y que siguen vigentes pero que tenemos que tener cuidado al momento de usarlos de no extrapolar ciertas categorías que generen confusiones en la aplicación de ese concepto bueno más o menos como no sé si alguna vez han leído ustedes maquiavelo que algunos sí se van a encontrar con que él trabaja mucho el tema de las herramientas políticas cuando leen el príncipe pueden ver a un maquiavelo que está recomendando esta manera de permanecer en el poder y ya encontramos en el capítulo 18 una analogía que se llama analogía de la zorra y el león que habla sobre la astucia y la fuerza en la cual va a recomendar al gobernante actuar ante ciertas circunstancias de una manera digamos astuta que en la jerga común diríamos como que sea más dicho más ágil en ese pensamiento y por un momento asustar la fuerza pero ¿qué pasa? con la fuerza muchas veces queda expuesto el gobernante como alguien que quizás es demasiado rígido entonces en este juego es tratar de disiparar el comportamiento que tenga y que muestre ante el pueblo y ante su ejército entonces ahí define claramente dos tipos de herramientas políticas que serían la astucia y la fuerza cuando vamos a los discursos en la primera década de Tito Livio encontramos que también habla en términos de virtud y seguimos adicionando nuevos tipos de herramientas y entre ellos podemos encontrar que se encuentra matizada la cuestión del perdón porque el perdón también es útil saber usarlo para generar una cierta empatía en el pueblo y ganar más fuerza y permanencia en el tiempo en el poder ¿no? bueno teniendo en cuenta como para no extenderme mucho en esto teniendo en respuesta esta idea del perdón como una herramienta política nos trasladamos al caso de Sudáfrica ¿sí? que es lo podemos situar luego de la abolición de la parte ¿sí? en el año 1992 fue necesario bueno se plantea toda una cuestión política y social en la cual se demanda realizar ciertos cambios sociales ¿sí? y utilizar también ciertas herramientas que permitan reestructurar la sociedad entre ellos nosotros podemos encontrar que en la constitución nacional de Sudáfrica del 93 incluso bueno principalmente en el epílogo se menciona que la búsqueda de la unidad nacional el bienestar de todos los ciudadanos sudafricanos y la paz requieren la reconciliación del pueblo de Sudáfrica y la reconstrucción de la sociedad acá avizoramos el tema de una cierta manera de perdón que se hace a través de qué de las amnistías la amnistía en este caso no podemos tomarla como un sinónimo de olvido lo que no se quiere hacer es decir que algo no pasó sino que pasó pero tiene que realizar un salto social para reestructurar esa sociedad y esa sociedad vuelva a funcionar y mejor entonces en estos términos podríamos hablar de que en cierto sentido se está haciendo un uso de la amnistía ¿sí? como si fuera una herramienta política ¿no? quizás la manera en que se presenta no es directamente como la marcaría Matiabelo en la figura por ejemplo del gobernante quien es el que dispone ¿no? de las herramientas él mismo más allá de que parezca que delega en otro en este caso lo vemos más que nada ligado a la comisión básicamente ¿no? pero quizás hay algo que se podría trabajar en otros futuros trabajos de que en realidad sí de fondo hay una gran injerencia de ciertos referentes políticos ¿no? que serían quienes mueven ciertos hostiles bien continuando un poco con eso me parecía interesante para no olvidarme cuando me marté algunas cosas como para tener en cuenta algo que señala Jan Arendt ¿sí? alguien que yo también retomo un poco en este trabajo respecto a lo que sostiene de este tipo de perdón dice que el perdón y la promesa realizados en soledad o en aislamiento carecen de realidad y no tienen otro significado que el de un papel desempeñado ante él el yo de uno mismo ¿qué quiere decir esto? este tipo de actos ¿no? donde uno intenta subsanar de alguna manera que no siempre se genera digamos las recomposiciones no siempre se genera ¿no? hay como un cierto acuerdo que se hace pero no indica de que se subsane realmente se tiene que llevar sí o sí digamos a cabo de una manera que el pueblo pueda verlo que se está dando si nadie se enterara de eso que se está haciendo ese proceso que se está realizando digamos que mucha validez social no tendría ¿sí? porque lo que se genera lo que se quiere generar es una cierta conciencia colectiva también sí bueno dentro de todo este análisis y perdón te voy haciendo así como recuerdo porque si no no hay mucho el tiempo hay algo que yo diferencio mucho y es el tema de que Maciabelo o sea que han leído saben que él no va a a teñir sus conceptos con cuestiones de tipo religiosa o morales ¿sí? sino que se va a centrar más que nada en lo político en este caso cuando vemos la forma de perdón que se aborda en el caso Sudáfrica en principio decimos también de que lo que se pretende es separar ¿no? de esa concepción moral que se pueda tener de perdón pero en definitiva como hay ciertos actores que intervienen que están ligados a cuestiones religiosas termina teniendo un cierto tinte moral que es el que no debería llevar ¿no? porque no se está jugando en estos tipos de términos ¿sí? bien entonces básicamente lo que tratamos de señalar es si realmente nosotros podemos usar ciertos conceptos como como esto que nosotros quizás los tenemos más arraigados ligados a una construcción más de tipo moral religiosa para hacer uso en lo político claramente si después leen la ponencia bueno hay todo un desarrollo mucho más largo sí se pueden usar hay millones de herramientas que se pueden usar y que van a depender del contexto el tiempo la manera en que se van dando los distintos tipos de gobierno y la necesidad que se presenta digamos ante los individuos y la población que se tiene y que se está digamos gobernando entonces lo que yo por ahí estoy marcando es el tema de que sí bueno tenemos una herramienta jurídico-política nueva para analizar que siempre es cuestión nada más que se que se trabaja desde otro lado y se puede aplicar a los distintos sucesos de este tipo donde se aplican políticas del perdón pero algo que yo veo o al menos cuando fui leyendo y recuperando algunos textos es que quizás en ese intento de hacer un paralelismo o un pensamiento de tipo comparativo se fuerza mucho a decir a Maquiavelo cosas que no dijo y partimos de premisa de cuestiones que no son así o que no se pensaban quizás de esta manera en la modernidad quizás es eso el tema es que al abordar un autor que tiene digamos tanto tiempo estamos hablando de 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 esa transmisión medieval moderna y ya hablamos de un animal renacentista tenemos que tener en cuenta en qué momento él lo piensa y por qué sabemos que Maquiavelo mucho de los conceptos que él acuña como padre de la ciencia política siguen vigente hasta hoy en día pero de temas que la mayoría de los estudios que se realizan siempre se van un poquito del eje y cuando uno hace esa fuerza un poquito lo que hace es hacer decir un autor algo que no dijo Maquiavelo trata la cuestión del perdón sí la trata la trata detrás de esta analogía que decimos de la Sorra de León vinculada con el tema de la virtud la trata como una forma digamos de ventaja o de herramienta que usa el gobernante para permanecer en el poder en este caso cuando nosotros analizamos casos más actuales esta herramienta quizás cambia no tanto la permanencia de un gobernante sino lo que se está hablando es de una unificación de carácter digamos de tipo social ¿no? Bueno claro me apuré mucho más o menos sería eso la idea que quería transmitir no sé si fui clara no sé si alguno ha leído Maquiavelo la idea que por ahí si quieren lean la ponencia que está digamos organizada bien y va haciendo distintas contraposiciones y está todo como organizado para llegar hasta el caso de análisis bueno nada espero no haberlos aburrido porque sé que por ahí a la gente no sé si le gusta tanto la filosofía pero bueno básicamente esas son las líneas generales de lo que es el trabajo ¿sí? y nos sobró un minuto Bueno gracias Carolina mira acá en el chat justamente estaban comentando alumnas de derecho político que sí es un tema relevante de la materia Maquiavelo es lectura fundamental para las personas que ingresamos a la carrera de derecho y aparte de eso bueno yo le comentaba también a Jacqueline en el chat que es un tema sumamente relevante y aparte es de total actualidad porque bueno yo siempre la encuentro en la vinculación a Maquiavelo con la fake news que es lo que se utiliza ahora en política pero bueno sí sí totalmente no nos aburriste para nada realmente es un tema muy interesante qué lindo que lo vean no es lectura lectura básica o sea es obligatoria la materia de derecho político que es una materia de ingreso a la carrera o sea está en el ciclo introductorio es una materia que pertenece al ciclo introductorio acá en la universidad de Mar del Plata así que sí todos los alumnos y después se los toman como examen o sea que sí es sumamente es sumamente relevante la lectura de Maquiavelo no se hace una lectura completa del libro pero sí algunos capítulos que son los más importantes por lo menos como para que ya vayan teniendo una base después el que quiera me quedo contenta que al menos no 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 me ha pasado de exponer y poner que la gente no tenga mucha idea nunca haber leído nada de Maquiavelo así que bueno bueno seguramente cuando se abra el debate algo estaremos preguntando así que bueno gracias por aquí por aquí Carole vamos a darle paso a la ¿querés presentarla vos Luis? presentala vos ya que estás con la palabra dale vamos a dar paso a Candela hay un otro abierto que está con eco ahí está a ver ahora vamos a dar paso a Candela López-Balbuena también de la Universidad de Mar del Plata el título de su ponencia es la necesidad de una convención para garantizar derechos a las personas en pobreza y en situación de calle ese tema es importante Carolina Candela perdón después te voy a contactar porque tiene mucho que ver también con indocumentados bueno muchas gracias te damos la palabra bueno gracias este bueno primero en principal voy a intentar de no explicar mucho lo que digo en el artículo porque me interesa que lo lean voy a explicar un poco más de cómo surge porque la verdad este no es un tema que sea primer artículo sino que es el cuarto artículo que presento con la misma temática de gente en situación de pobreza o de calle este bueno este tema lo comienzo en 2019 cuando se realiza el primer censo popular para gente en situación de calle que con una amiga nos acercamos a un puestito de cerca de noche para los que no son de de la provincia bueno cerca de noche era una medida que se había tomado en el gobierno anterior para ayudar o brindarles alojamiento a la gente en situación de calle este que bueno bien o mal se les daba una noche en el establecimiento ¿qué pasó? bueno nosotros nos acercamos para hacerle la encuesta la encuesta era de diez preguntas si no me equivoco de por qué estaban ahí o sea qué edad tenían eran básicas las preguntas bueno cuando nos acercamos la policía nos dice que nos retiremos que no podíamos hablar con las personas en situación de calle que estuviesen cerca del dispositivo bueno nos vamos no nos íbamos a poner a pelear con la policía pero bueno dos hombres en esta situación se nos acercan para responder la encuesta y para contarnos de por qué nos habían echado así porque la verdad es que habíamos ido amablemente a preguntar y nos trataron como si si le fuésemos a hacer daño o algo cuestión que nos cuenta de que bueno a ellos les habían dicho que no podían ir más porque uno de los hombres estaba alcoholizado quiero decir que era julio pleno julio de noche hacía un montón de frío o sea estábamos temblando con mi compañera y los hombres estaban de manga corta y con un pantalón re roto nada más para visualizar y para comprender no justificar el por qué estas personas estaban en el estado de ebriedad pero bueno nos contaron de que no las dejaban entrar en ese estado y que además se habían cansado de entrar al dispositivo y que les robaran sus pertenencias entonces lo poco que tenían la misma policía se los sacaba y les preguntamos qué les parecía esto porque no no se no hacían algo viste como por qué no lo decían no lo contaban abiertamente y decían que estaban acostumbrados a esos casos de violencia la verdad es que hoy en día todos sabemos el estado de vulnerabilidad que tienen estas personas al nivel de que en plena pandemia prendieron fuegos a personas en situación de calle les pegan constantemente y bueno me pareció que era un tema que no hay mucha información la verdad es que vos buscás y te aparecen noticias y ya estás justificando o avalando los momentos de violencia hacia ellos como si tuvieran la culpa de estar en esta situación bueno desde ahí surge mi necesidad de estar investigando sobre este tema y cómo ayudar y cómo brindar una solución este bueno nombro lo que decía Marcela es verdad la mayoría no tiene documentación muchas no están ni registrados y a este nivel obviamente que sus derechos se encuentran de ahí en más todos vulnerados porque la verdad es que no muchos tampoco tienen un nivel de del secundario terminado este y bueno la idea de una convención es como primera instancia para garantizarles medidas de derechos que generaría una convención claramente no va a terminar con la discriminación de la noche para la mañana porque sería imposible pero sí les brindaría herramientas para que puedan comenzar a comprender cuáles son sus derechos y por lo tanto que esta discriminación se salga porque bien o mal este la aceptación es un tipo de discriminación y esta discriminación surge de que hoy en día es un tema muy reciente la verdad la situación de calle porque no es algo que está instalado en la sociedad desde décadas siglos sino que hace desde 1900 tiro más o menos estimativo no es el dato puntual pero más o menos desde el neoliberalismo cuando se genera empiezan a surgir las primeras personas en situación de calle por lo tanto es normal que la gente se acostumbre y hasta justifique la desigualdad de los sectores más nuevos bueno en el artículo comento cómo tardaron tanto en generarse las convenciones como la de la convención contra la discriminación hacia la mujer hacia las personas mayores cómo hubo una etapa muy grande de discriminación hacia esos sectores y cómo tardó tanto en llegar a una convención para cortar con ese tipo de discriminación y cortar con esa vulneración de los derechos hacia esos sectores hoy en día el sector más vulnerado en parte de derechos se encuentra con la gente en situación de calle y en situación de pobreza este bueno para aclarar que lo aclaro igual en el artículo y para finalizar hablo de situación y no de ser gente de la calle o ser pobres porque creo que es una situación que se les establece por una cuestión de no darles herramientas posibles para salir de ahí pero al considerarlos ser los estarías incorporando como que son eso y por lo tanto no podrían salir nunca entonces por eso también genero el debate de hablar de situación y no de ser este bueno ahí ahí está y bueno nada bueno muchísimas gracias Candela este vamos a leer tu tu ponencia seguramente algo te estaremos preguntando ahora en el debate Luis no sé si estás por ahí si no presento yo la próxima ponencia si bueno bueno entonces las próximas ponentes son Sofía Jiménez Iraola me suena familiar ese nombre y Florencia Jiménez Iraola de la Universidad Nacional de Mar del Plata el el título de la ponencia es residuos urbanos la desigualdad en la periferia bueno qué tal si bien somos dos ponentes sabemos que el tiempo o límite son 12 minutos así que nos vamos a tener a eso y por eso decidimos que que hable yo en representación de ambas obviamente Florencia si quiere hacer alguna intervención la vamos a hacer dentro del tiempo estipulado yo me puse el cronómetro para cumplir igual voy a voy a ser breve porque bueno la ponencia va a estar para leer disponible el doctor Slavin ayer nos adelantaba en el panel que ya tienen el ICBN así que es muy probable que entre la próxima o la dentro de 15 días se esté difundiendo el libro con todas nuestras publicaciones que estamos haciendo en estos días de jornada dicho eso aprovecho ya que estoy también como parte de coordinación que en el chat les voy a compartir nuevamente el formulario de asistencia para que tengan su certificado y ahora sí respecto a la ponencia bueno es un tema de una beca de investigación que obtuve yo con la cual estoy cursando el doctorado en la Facultad de Derecho de Mar del Plata nuestra casa de estudios pero en parte también se vincula con la investigación que lleva adelante Florencia que es acerca de los emisarios submarinos y lo que serían los desechos locales pero nosotras tenemos como punto en común la desigualdad que se genera en la periferia por eso de ahí la idea de escribir en conjunto con ella este artículo porque ¿con qué nos encontramos? de mi beca de investigación yo a lo largo de estos dos años ya que estoy con este tema en puntual en realidad hace cinco pero con la beca dos años descubrimos que el barrio que analizamos que es el barrio de Don Emilio de la ciudad de Mar del Plata es un barrio periférico cuenta con servicio de recolección diario de basura y sin embargo vemos una presencia muy alta de micro basurales esto que es bueno los mismos vecinos del barrio incluso mediante las investigaciones que pudimos hacer a través de la sociedad de fomento y las denuncias que se hacen en el grupo de Facebook de la sociedad de fomento vimos que ya no son tanto los vecinos del barrio sino que son vecinos de barrios linderos nos queda como investigar para futura investigación si esos barrios linderos contaban con cuentan mejor dicho con un servicio de recolección diaria lo cierto es que vemos que el barrio de Don Emilio sí y también vimos que de parte de la municipalidad incluso de parte de las empresas que allí se encuentran ubicadas a través de los reclamos de la sociedad de fomento se han hecho tareas de saneamiento para evitar que estos microbasurales se proliferen y continúen ampliándose y continúen existiendo pero lo cierto es que y parece muy chistoso porque yo hice un relevamiento eran más de 33 microbasurales de los cuales 5 eran muy grandes ocupaban terrenos valios esquinas y a la semana vuelve a surgir esta basura en lugares no aptos entonces de ahí era también uno de los interrogantes de que sí bueno se cuenta con un servicio de recolección diario de basura pero se vuelven a regenerar entonces ¿qué pasa? a la conclusión a la que arribamos ya es que es una cuestión de falta de educación ambiental una cuestión ya que respondería más a lo sociológico y a su vez también haciendo la comparación con un barrio céntrico por eso decimos la desigualdad en la periferia como título es que nos encontramos con que en este barrio que es céntrico no es microcentro sino que es céntrico que investigamos que es el Plaza Peralta Ramos nos encontramos con que se cuenta con un servicio de recolección diaria de basura un servicio de recolección diferenciada que es lo que tiene el municipio de Mar del Plata que eso también lo cuenta el barrio Don Emilio sin embargo la diferencia en la que nos encontramos es que cuentan con un servicio de barrido y limpieza de calles y acá era una de las diferencias que el barrio este periférico Don Emilio no cuenta no cuenta no cuenta con perdón me distraje con el chat no cuenta con con calles asfaltadas solo la calle principal que es una avenida y eso también nos hizo dar digamos un pie para una futura investigación si esta cuestión del asfalto en las viviendas es central para mantener digamos la limpieza de las calles contando con asfalto se puede contar con el servicio de barrido de limpieza de calle lo que genera que no existan estos microbasurales ya que es un barrido diario lo que se hace ya sea con personal o con camiones personal en forma física escuchando el resto de las ponencias de Candela sobre todo y de Abril que hablaban un poco de esta situación de la desigualdad de ubicar a las personas como como personas como seres humanos nos hace pensar de qué pasa con este punto en la en la desigualdad contar con microbasurales en un barrio implica no hablo solo de enfermedades que son muchísimas las que puede haber de calles que se inundan bueno vivir con la mugre yo creo que a nadie le gusta y digo mugre y yo hablo de basura y mi directora me vive corrigiendo y me dice Sofía decí deshecho que es la palabra técnica pero la realidad es que hay que hablar como es la basura es basura nosotros no la queremos y eso también genera que las viviendas sean más baratas que sea un barrio no tan bien visto entonces bueno esta situación debería plantearse y y reverse de alguna manera en la que exista una verdadera igualdad entre todos los habitantes de la ciudad de Mar del Plata en este caso pero obviamente con una intención de todos los habitantes de la Argentina no por encontrarnos en una situación de vivir en un barrio periférico tenemos que tener menos derechos que el que vive 20 cuadras más cercano al microcentro obviamente uno se pone a pensar y se pone a evaluar y a contemplar que hay determinadas cuestiones que quizás si no hay luz si no hay agua potable si no hay cloacas si no hay gas si las viviendas no son dignas dice bueno como Estado pienso yo vamos a priorizar esto antes que la cuestión de los microbasurales pero convivir con basura hace también a la calidad de vida que uno pueda llevar a cabo no nos olvidemos que este barrio de Don Emilio es un barrio que cuenta con comisaría escuela salita sociedad de fomento está incluso zoonosis muy cerca entonces como determinadas cuestiones a tener en cuenta que son para mejorar la calidad de vida de los habitantes creo estar en tiempo no me voy a extender más para no hacerlo tan largo y aburrido y así por ahí tenemos un mejor debate y una ronda de preguntas les agradezco por el espacio y por escucharme muchas gracias gracias Sofía bueno continuamos con las exposiciones seguimos con Emilio Alderete Ábalos que va a presentar su ponencia una vertiente olvidada de la modernidad los radicales filosóficos te escuchamos Emilio hola buen día bueno ¿me escuchan? si se escucha bárbara escucha perfecto Emilio bueno el tema que tomé bueno yo vengo tratando varias veces el tema de la modernidad lo cual no voy a insistir demasiado voy a agregar algunos conceptos por ahí en el trabajo de Ortega y después con qué nos quedamos precisamente de la modernidad y vamos a ver el tema tratando lo traté de acotar lo que pudiera para referirme precisamente a un aspecto de lo que se dio en llamar los radicales filosóficos en los cuales predominan los de origen francés ya ahí yo cito a Oswald cuando dice que en el único lugar donde se pueden dar revoluciones es en Francia entonces que bueno dado que ellos aparecen como herederos legítimos de la revolución francesa ya sea la del 89 la del 93 o la que fuera pero ellos aparecen allí por eso la primera parte del trabajo por eso no me había detener demasiado que de esta manera vamos a centrar nuestra consideración precisamente algunos autores políticos que tuvieron su actuación en el siglo XIX sobre todo en la segunda parte cuya vigencia se extendió hasta muy entrado del 20 en este sentido historiadores reitero como Oswald cuando se refiere precisamente a la era del capital 48-75 señalan que lo nuevo es la política de las clases de este periodo que fue primeramente dirigido de la burguesía liberal por fuerza de la política más o menos constitucional y la decadencia del absolutismo en especial en Alemania Austria-Hungría e Italia o sea en el área que abarcaba alrededor de un tercio de la población de Europa por lo demás dicen conocer poca cosa que no surgieron de asambleas electorales del periodo anterior al 48 por otra parte el derecho al voto aquí aparece sustentado en este momento que continúa estando de alguna manera restringido en la mayoría de los casos que era imposible un planteamiento de una política moderna en el que intervivieran las masas las masas por lo visto han quedado por aquí un poquito postergadas lo que pasamos a tratar en adelante va a ser posible en la corriente de pensamiento que se dio en denominar los radicales filosóficos pero se convirtió al caso francés en la época que hemos definido de modo que sin algunas consideraciones previas pero precisamente porque se dio en llamar radicalismo fundamentalmente debemos considerar el radicalismo como una corriente política surgida en Europa pero sobre todo en Francia a partir de la creación de partidos radicales en varias partes del mundo de manera que como tales sin ser homogéneos y habiendo seguido evoluciones diferentes en cada país el radicalismo histórico se caracteriza por una postura intransigente respecto de una serie de principios que podemos considerar humanistas racionalistas laicos y republicanos y una visión más avanzada de la sociedad desde una perspectiva liberal progresista con especial acento en los derechos y entre ellos los derechos políticos el radicalismo así en sentido amplio es todo conjunto de ideas y doctrinas de quienes en cierto momento de la vida social pretenden reformar profundamente de raíz la palabra el orden político científico moral e incluso religioso radicalismo proviene del latín radix que significa raíz empleado como equivalente a principio fundamento razón causa o razón primera de las causas el radicalismo surge originariamente del liberalismo y de los movimientos liberales de los siglos 18 y 19 y fue durante mucho tiempo la orientación política de la izquierda liberal los demócratas radicales abogaron por el sufragio universal y una sistemática pérdida de poder precisamente ante una sistemática pérdida de poder de la iglesia y la república parlamentaria como forma de gobierno es decir que de esta manera podemos considerar que en la evolución posterior sus ímpetos reformistas se han ido amortiguando y el radicalismo apoya en general posiciones de centro con fuerte hincapié en la ética cívica la democracia política un planteo económico moderadamente estatista y cierto asistencialismo social de modo que actualmente los partidos radicales asumen posiciones relacionadas al social liberalismo al social demócrata y al progresismo entonces para referirnos precisamente a los radicales filosóficos hemos enseñado que la materia al no contar con un cuerpo coherente de doctrina sino más bien una serie de ideas con posiciones variables a la luz de las distintas posiciones políticas que han venido presentándose los sostenedores más compitivos de esta corriente pasamos a considerar en general para luego tomar alguno de ellos como Emil Auguste Chartier 1868 1951 más conocido bajo el seudónimo de Aleve es decir que bajo la consigna de gobernar la república el radicalismo asumirá ese papel el radicalismo ha dado su alma a la república dio Albert de Jett en 1932 alma y gobierno así el partido radical es por naturaleza un partido de centro de justo medio así el radicalismo es la forma republicana algunos dijeron del organismo debemos anotar como antecedente el programa de Belville de abril de 1869 como primera manifestación oficial de radicalismo 1500 electores piden a gambeta que reivindiquen el tribunal nacional la realización de programa democrático radical glorioso heredero de la revolución francesa gambeta declara su disposición a referir y deducir todo de la soberanía del pueblo la política del sufragio universal afirma es el título de nuestro programa aunque acá en algunos por ejemplo Vergois se inclina más bien luego hacia una suerte de solidarismo vamos a tratar de buscar algunos elementos de una doctrina radical en primer lugar su fidelidad primer lugar fidelidad a los recuerdos de la revolución francesa el radicalismo al menos el originario se presenta como la escuela de la revolución admirada continuada y prolongada de todos modos aunque las radicales retienden aparecen inmortales los principios y sus principales exponentes pueden distinguir con claridad entre 1789 y 1793 así el presidente Herriot declara que los radicales eran los hijos de los jacobinos en realidad como lo indica el citado Thibaudet es un autor que escribió la historia de las ideas políticas en Francia que los radicales sobre todo de la tercera república la herencia girondina tendió a imponerse después en segundo lugar el racionalismo el radicalismo pretende ser racionalista al repudiar todo dogma y preocuparse tanto del método como del ideal sin aceptar más límites para sus esfuerzos su ambición sería de adoptar la política a los procedimientos de trabajo de la ciencia es decir que no hay duda que los radicales quieren permanecer fieles a los grandes antepasados dice Herriot entre ellos Voltaire Diderot Condorcet Benjarín Costant Lamartine religioso pero anticlerical Léduz Rolén Camille Pelletain León Bourgois ya citado pero la referencia típicamente radical es la citación a Condorcet que es un tema para otro trabajo como lo señala Claude Nicolet en el gran hombre de los radicales que es Condorcet por último otra característica es la defensa de los intereses así el radicalismo científico empírico preocupado por la educación nacional y la moral laica quiere también ser concreto estar informado de los intereses de cada cual y ser actos para defenderlos de las consideraciones generales y particulares referentes al movimiento filosófico francés que según dijimos al principio hemos seleccionado para considerar en particular del cual el radicalismo constituye una expresión interesante cualquiera haya sido su resultado desde la segunda mitad del siglo siglo XIX es decir que siguiendo estas mismas ideas la ausencia de elaboración de las ideas políticas es resultado del hecho que todas aquellas familias espirituales y políticas en Francia se están agotando a mediados del siglo XX los jóvenes graduados de la escuela de administración que hacen política se integran indiferentemente partidos como Movimiento Republicano Popular Socialista o Radical era una cuestión de oportunidad saber si el primer protector sería un radical o el como se ha dicho si radical o incluso de este movimiento que acabamos de referir Emilio perdón te quedan dos minutos bueno precisamente me quería tratar la figura de este hombre llamado Alen sus ideas políticas han sido expresadas el número considerable de propós muchos de los cuales hemos citado y varios han sido compilados en libros tales como Los Ciudadanos contra el Poder elementos de una doctrina radical además de un libro publicado por sus discípulos llamado Política Alen considera que aunque ella no es nada nuevo que todos aquellos que detienen una parcela de poder tienen que abusar de él así que Sales Organismos es decir hace la clásica distinción entre los poderes espirituales y los poderes temporales de modo que ver esta cuestión proviene de la tentativa de Alen de combinar la tradición cartesiana y la de Augusto Comte ahora han de ser que para el cartesianismo de Alen solo existen individuos y realidades individuales de manera que solo el individuo alcanza el valor espiritual a través del juicio que él mismo expresa aunque sea contra la masa pero además de eso Alen quiere al estilo Comte una síntesis complementaria entre el poder temporal y el poder espiritual ingresando al ámbito de la moral Alen considera que todo acto político comporta una serie de juicio moral en que lo lleva a aceptar la solidaridad con la comunidad y es una de las razones por las cuales Alen se enrola en la guerra que es para unirse a la suerte de los que están a más abajo son formas de interpretación es decir llama la atención que la política de Alen como típicamente francesa resume incomprensible para ciertas combinaciones hay una paradoja en el que Bruno Aldeberte viene que Alen escribiendo bajo la tercera república donde el poder era más bien paternal haya transformado en virtud filosófica una especie de resistencia larvada y haya presentado a los poderes la administración los ricos y los jefes militares expresión de un peligro permanente tanto para la libertad de los ciudadanos como para la paz él habla de la necesidad de una suerte de justificación adecuada de la obediencia a fin que debemos concluir que es indispensable obedecer al rey pero no no adorarlo una cosa es la obediencia y otra cosa es la adoración según Alen el control el control desempeña el paler fundamental de la democracia no es sino el poder continuamente eficaz de disponer en el acto o de poner en el acto a los reyes y a los especialistas si no conducen los asuntos según el interés del mayor número de ese modo Alen define al radicalismo como un permanente control del elector sobre el elegido y del elegido sobre el ministro es decir esto en definitiva por lo tanto Alen justifica la intervención las recomendaciones la influencia de los grupos de presión de todos modos Alen decía un equilibrio continuamente amenazado y siempre restablecido entre el orden y la libertad así señala que la libertad no prospera sin el orden y el orden sin la libertad nada vale equilibrio entre resistencia y obediencia ambas son virtudes del ciudadano mediante la obediencia se asegura el orden mediante la resistencia se asegura la libertad todo el secreto consiste en obedecer resistiendo lo que destruye la obediencia es la anarquía y lo que destruye la resistencia es la tiranía propósitos que sabiamente balanceados expresan en Alen una filosofía de la inquietud bueno creo que cumplí muchas gracias Emilio muchas gracias gracias a ustedes bueno y en último lugar si no se presenta nadie más de los que estaban en la lista vamos a escuchar a Marisol Palacio Cepeda de Colombia que va a presentar su ponencia la geometría de la asignación del reproche penal en una nueva ecuación epistémica del derecho escuchamos Marisol buenos días presento un cordial saludo a los integrantes a todos y todas y todos desde la mesa estoy acá desde Bogotá a Colombia madrugé un poquito más porque aquí allá en Argentina son dos horas más en relación con Colombia y bueno y también tenía mi gata inquieta pero ya se tranquilizó que bueno este título es bastante sugestivo porque regularmente para los estudiantes y amantes del derecho pues nos educaron con la teoría de Kelsen ¿verdad? con la teoría pura del derecho de Kelsen pues bien yo vengo trabajando en mi tesis doctoral gracias a la Universidad Nacional de Mar del Plata y el excelente profesorado que tuve la teoría no pura sino la teoría impura del derecho porque creo que hoy en día es claro que la dogmática jurídico tradicional no se basta a sí misma que no se trata simplemente de cambiar las finalidades a las sanciones o al derecho penal y entonces decir que si la finalidad de la sanción es resocializar o restaurar o reparar los derechos de la víctima entonces ya estamos frente a un derecho penal humano un derecho penal democratizador o un derecho penal constitucional trabaja la tesis doctoral trabaja sobre responsabilidad penal de niños niñas y adolescentes y esta tesis trabaja básicamente dos temas claramente el tema del reproche penal y el tema de la fenomenología de los principios estoy como resumiendo un poco ¿verdad? en cuanto a la fenomenología de los principios hay básicamente tres ideas que yo considero que hay que resaltar aquí en este breve espacio y es que los derechos se han ido desconectando de sus principios ¿verdad? entonces uno dice aparte del principio de legalidad ¿dónde está el principio de dignidad en el sentido instrumental? el principio de protección el principio de igualdad y diversidad ¿dónde están? pareciera que hay un sobredimensionamiento del principio de legalidad y la entrada en el derecho hoy en día para todo el tema de interpretación en el derecho y la toma de decisiones por parte de jueces y de magistrados la entrada simplemente pues se da a partir del principio de legalidad cerrándole la posibilidad de que realmente esos principios puedan ingresar en la interpretación entonces tenemos una dogmática jurídico tradicional que tiene posturas ¿verdad? frente al derecho que yo llamaría dogmática jurídica alternativa pero lo que realmente estoy planteando desde el punto de vista epistémico es hasta qué punto necesitamos de una nueva matriz de revisar esa matriz jurídica del pensamiento jurídico en general y revisar la matriz jurídica del pensamiento jurídico penal porque a lo mejor tenemos que empezar por preguntarnos qué es el delito quiénes son las personas los delincuentes las víctimas las víctimas y los victimarios y pensar también cómo se estructura toda la responsabilidad bajo una nueva matriz porque remover las bases epistémicas indudablemente implica yo diría en palabras muy breves romper los paradigmas desde dentro no se trata de quedarnos en un paradigma sino más bien asumir una actitud una posición antiparadigmática contrajimónica ¿verdad? y que nos permita un planteo como les digo impuro del derecho donde reconozcamos que la dogmática jurídico tradicional necesita y siempre ha necesitado de las demás ciencias sociales o sea el derecho no se basta asimismo el principio de legalidad sobredimensionado tampoco y no podemos permitir que esta triada principialística de dignidad igualdad diversidad y protección se tome simplemente como una alternativa cuando tengamos dificultades en la interpretación y se hace entonces uso de los principios y se materializan los principios jurídicos cuando definitivamente estamos frente a un caso difícil o tenemos problemas en la interpretación entonces la invitación desde la fenomenología de los principios es volver a conectar los principios con los derechos y también tener en cuenta que contrario a lo que como se nos ha indicado que en el derecho recibe los principios más bien a la inversa los principios reciben los derechos es decir los principios siempre están ahí y los principios jurídicos además del principio de legalidad se pueden materializar en el derecho porque no tiene sentido un derecho que no protege y para proteger hay que reconocer la igualdad y diversidad de los seres humanos y para proteger y reconocer esa igualdad y esa diversidad pues hay que respetarlo primero si estamos hablando de un estado social de derecho y de convocación democrática pues tenemos que respetar la dignidad humana la dignidad de ser un escenario democrático un estado democrático convocación democrática que es aquella en que naturalmente siempre a través del derecho se permita respetar esa dignidad de ser y yo vengo trabajando también en este trabajo de investigación resaltando que estos principios se tienen o no se tienen es decir no se puede tener dignidad a medias igualdad diversidad a medias o proteger a medias y de hecho la primera pregunta que me hice cuando inicié este trabajo de investigación sobre la responsabilidad de niños y adolescentes era si realmente el derecho protegía los derechos o el derecho simplemente mitigaba y en relación con el derecho penal entonces también me puse a indagar como penalista que soy experta en políticas públicas en infancia de si era posible un derecho penal que protegiera porque pareciera que seguimos aunque incluso el propio maestro Luigi Ferragli ha ido avanzando en todo su planteamiento y está hablando de un garantismo constitucional pareciéramos que siguiéramos en un intercambio mágico que se nos enseñó junto con la teoría pura del derecho donde a cada pena a cada delito le corresponde una pena y eso es lo que corresponde y creemos claramente que hay un intercambio mágico porque lo que quiere la sociedad además de que se incrementen las penas y de que se sancionen a los delincuentes al mismo tiempo los quiere resocializar o los quiere rehabilitar o los quiere reintegrar a la sociedad pero uno se pregunta en términos prácticos eso ocurre eso es posible digamos o habrá que plantear por decirlo de manera breve una nueva ecuación epistémica para el derecho que nos permita realmente flexibilizar el derecho y repensar el derecho desde los principios jurídicos estas son como unas inquietudes previas antes de entrar concretamente a lo que estamos a lo que pretendo trabajar en esta en esta en este panel que tiene que ver con la idea la idea del tercer hombre yo empiezo toda esta a dar respuesta a esta pregunta de si el derecho protege o mitiga y particularmente el derecho penal como puede proteger precisamente retomando las teorías de Parménides de Lea presocráticas antes de que tuviéramos un concepto de paradigma presocráticas antes de que emergiera el principio de legalidad como teniendo siendo la base absolutamente sobre la cual se edifica todo el derecho Parménides lo único que hizo fue escribir un poema y lo más conocido del poema de Parménides que lo leyó Aristóteles y lo leyó Platón es el fragmento 13 en el fragmento 13 Parménides de Lea dice somos uno y varios la vida es un continuo y si la vida es un continuo en todos todo ser humano todo objeto todo sujeto tiene en sí mismo la igualdad y la diversidad y el ser humano siguiente y el objeto siguiente tiene algo de la esencialidad del objeto anterior o del sujeto anterior y es un continuo y el sujeto siguiente o el objeto otro objeto también siguiente gozan permanentemente digamos es un continuo esa esencialidad y esa accidentalidad que viene del uno y varios todos tenemos en sí mismos una unidad pero también tenemos algo que nos diferencia esa diversidad en que se manifiesta pues se manifiesta en diferentes formas de forma de multiplicidad en forma de diversidad de participación etcétera pero siempre lo uno nos va a llevar al concepto de lo diverso porque si lo uno nos lleva al concepto de lo uno no estamos frente a la igualdad y diversidad sino filosóficamente frente a la mismidad y la mismidad diríamos que solamente la puede predicar Dios respecto de sí mismo porque uno se mira a un espejo y ya no es el mismo no es la misma persona ¿verdad? entonces el concepto de trabajarlo de igualdad y diversidad conjuntamente también resulta bien interesante porque termina siendo la vena o la arteria de todo el derecho ya no es el principio de legalidad y no es que no necesitemos de la legalidad pero la legalidad es un principio también nos podríamos llegar a cuestionar epistéicamente Parménides no solamente hablaba en esta idea de esto todos somos uno varios de ahí se desprenden tres ideas básicas la primera que me he referido en distintas disertaciones y ponencias previas a la tesis que habla sobre la parábola de la semejanza no de la mismidad la parábola de la semejanza la otra idea fuerte dentro de Parménides de LEA es la idea precisamente y a eso me refiero ahorita a la legítima defensa antes de que existiera el principio de legalidad había la fuente del derecho era la costumbre y había unas reglas y unas pautas de convivencia en las sociedades que permitía de alguna manera que existiera un control frente a la digamos a la a la decisión frente a la a las decisiones que afectaran la vida o la integridad personal cuando se estuvieran despojando violando los derechos o poniendo riesgo los derechos de las personas es decir no necesitábamos de principio de legalidad ahí estamos hablando de la legítima defensa pero no la legítima defensa no la legítima defensa legal sino la legítima defensa que existía cuando sencillamente había unas reglas de convivencia y los seres humanos sabíamos desde el derecho natural racional si se quiere tomando como punto de partida Hugo Grosio en este en este aspecto que la vida hay que protegerla independientemente de que exista una prohibición de respetar de no irrespetarla y exista por ejemplo una sanción privativa de la libertad frente al delito de homicidio o exista por ejemplo establecida la pena de muerte entonces lo que quiero decir un poco es que esas tres ideas te quedan dos minutos lo que quiero decir mil gracias lo que quiero decir es que en esas tres ideas de la parábola de la semejanza la legítima defensa la idea del tercer hombre nunca me había referido a ella porque la idea del tercer hombre de ver la vida como un continuo de ver el ser humano como un continuo y de ver la igualdad y diversidad como la arteria del derecho nos invita a replantear la misma concepción del delito el delito siempre ha sido entendido desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista jurídico y la imputación siempre ha sido vista como presupuesto metafísico de la culpabilidad pero en la tesis se plantea que realmente los conceptos de imputabilidad e inimputabilidad son conceptos no fácticos ni totalmente jurídicos sino que se habla más bien son conceptos semánticos y que la imputación el término de imputación viene precisamente lo que decía en un principio la teoría pura de Kelsen donde tenemos al sujeto a la norma atrapados por la acción bajo el concepto de imputación ¿cuál es la propuesta para terminar? no hablemos de imputación hablamos de asignar el reproche penal y de pararnos en un mundo de ser un mundo de deber ser un tercer mundo tal vez un único mundo un mundo de ser pensar ser donde somos lo que pensamos pensamos lo que somos y donde el delincuente y los victimarios puedan realmente a través de la intervención penal transformar sus vidas y sus proyectos vitales entonces la propuesta la asignación de reproche penal para terminar es que tengamos en cuenta algo que no tiene en cuenta ni el mundo platónico ni el aristotélico el mundo tengamos en cuenta las motivaciones en el momento de tomar una decisión sobre el delito las condiciones personales de la gente porque nunca se ha planteado pensando que vamos a llegar al peligrosismo y que tengamos además de esas condiciones personales y esas motivaciones evaluemos en qué contexto en qué grado de desprotección o protección se encontraba el derecho eso nunca se ha planteado para la asignación de reproche penal y la propuesta una de las propuestas que se hace en esta tesis que desarrolla que es muy complejo desarrollar una metodología fenomenológica completamente relacional y que naturalmente tiene en cuenta todo el análisis cualitativo ¿verdad? a partir de una revisión crítica de todas las escuelas de pensamiento jurídico penal mil gracias muchas gracias Marisol por lo que veo no no han ingresado ninguna de las otras personas que tenían ponencia hoy así que creo que estamos en condiciones de iniciar el debate ¿alguno tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes? bueno yo no sé si ah bueno si hay alguien antes no para Candela más que nada porque me llamó mucho la atención cuando mencionaste la situación de que fueron a hacer la entrevista al centro de noche no sé si es centro noche centro de día como se llaman se me confundió que los policías te sacaron y a vos y a tu compañera que tenían intenciones de hacer la entrevista ¿cuál fue el fundamento que ellos te daban el motivo y si había si hicieron digamos legalmente algo por el cual no podías hacer una entrevista sí el cerca de noche no la verdad es que lo que sucedió fue que la gente en situación de calle miró automáticamente para otro lado miró para el suelo entonces ya la gente en situación de calle mostró una definición de no queremos hablar con ustedes y la policía al decirnos se tienen que ir no nos no nos dijo nada nos dijo no ustedes no pueden estar acá se tienen que ir en un momento nos dijeron si no se van los perjudican a ellos nosotras no queríamos perjudicar a que la gente siga durmiendo en la calle así que preferimos irnos y bueno ahí fue cuando nos cuentan pero no no dijo ninguna norma que avalara de que nos teníamos que ir no nos dijeron un motivo coherente porque nos podían decir tranquilamente que desorganizábamos a la gente que estaba anotada y a las que no no dijeron nada simplemente prefirieron amenazarnos porque la verdad es que eso no amenaza porque fue eso pero no nada más que eso y la verdad es que éramos dos pibas contra tres policías dos varones y una mujer que claramente sabíamos que eso no iba a terminar bien para nosotras así que fue como listo no no nos pusimos en eso mi compañera era trabajadora social y bueno yo estudiante de derecho y fue como podríamos haber dicho desde motivos tanto desde los sociólogos los de trabajo social como de derecho de por qué nos sacaban no tenían ningún motivo pero era seguir en un tema que no iba a ir a ningún lado y que no íbamos a salir perjudicadas nosotras sino los que estaban ahí intentando dormir en algún lugar este así que nada eso bueno de paso aprovecho no sé si había ya orden de preguntas pero ya que que está justo te quería hacer una pregunta a vos Sofía de que bueno estaba me gustaron todas las ponencias en general pero con con la tuya este me justo es un caso que estoy trabajando en monte terrabusi que los compañeros no tienen agua o sea no tienen cañerías de agua no tienen luz y bueno los los camiones de basura no entran al barrio lo que hicieron los vecinos se juntaron y quisieron llamar a los medios para comunicarse para mostrar las condiciones en las que estaban y los medios no se acercaron porque la zona donde es monte terrabusi es muy lejos y bueno no tener calles ni nada este entonces no no lo ves como que es un problema también de los medios porque la verdad es que al hacer la vista hacia otro lado generan como de cierta forma un una aceptación a esta situación este no sé pregunto creo que en parte lo dijiste vos también en tu ponencia no me refiero solo a los medios como medios de comunicación sino a la sociedad toda en general el no asistir de parte de los medios para no visibilizar una situación así implica esto de invisibilizarlos vos usaste una palabra de decir personas en situación de calle y no que son personas que viven en la calle sino hablar de la situación y creo que se condice con esto con esta misma situación es una forma de invisibilizarlos y seguir generando desigualdad hay medios para se puede denunciar ante el defensor de la municipalidad el defensor del pueblo que es Risi en Mar del Plata actualmente en Balea son tres uno de ellos es Risi el resto se me fue el nombre pero son gente que no cuentan con los recursos necesarios para ni siquiera por ahí cuentan con no sé 50 o 60 pesos que está el boleto de colectivo para ir hasta el centro y que en realidad es el doble porque es la ida y la vuelta y que es información que no se conoce hay mucha gente a la que yo le he hecho entrevistas que no saben que esta situación se puede denunciar ante el defensor del pueblo o medio ante la banca 25 del municipio hacer un reclamo no nos olvidemos que el servicio de recolección es por licitación nosotros en Mar del Plata lo tenemos privado se licita y es la empresa la que dice dónde va a ser los recorridos y dónde no y es depende esa la que más recorridos mete digamos para hablar mal y pronto es la que lo gana que en este caso es la 9 de julio desde hace 20 o 30 años desde que se fundó agrego una cosa estaría bueno Candela poder iniciar un reclamo si vos tenés contacto con esa gente yo puedo ayudarte comprometerme porque a mí también me sirve la situación y obviamente para que no vivan en condiciones que no pueden estar no solo en cuanto a los micro basurales sino al agua luz buscas buenísimo muchas gracias nos mantenemos en contacto porque si estaban juntando firmas y eso pero la verdad es que mucha atención no prestan a los vecinos en sí bueno pueden pasarse los correos por mensajería por el chat si de tres con mi correo y mi celular cualquier cosa sí a mí me interesa también agendar el de hecho yo estoy ejerciendo la profesión así que de última contamos con matrícula por si hay algún amparo colectivo y eso que obviamente son gratuitos y todas las cuestiones que hay detrás pero digamos como para impulsar un reclamo ya más serio bueno le damos la palabra a Marisol que está levantando la manito me parece o no ah no era el dedito el dedito bueno está bien está bien perfecto bueno alguien más quiere formular alguna alguna pregunta alguno de los ponentes yo tengo varias por eso pregunto si alguien está primero porque si no después de que me largo yo tengo para hacer varios yo te quería hacer una pregunta a vos con respecto al trámite administrativo para obtener el DNI que comentaste que ahora es hasta las 18 ¿es necesariamente debe serse con patrocinio letrado? no cuando es administrativo hasta hace unos días había que sacar turno en el registro civil ahora creo que ya no pero por las dudas entra en la página si vas a asesorar a alguien entra en la página y fíjate porque depende de la cantidad de casos que haya a veces ponen que hay que sacar turno y a veces vas y te atienden directamente no te tiene que acercar el papá perdón la mamá y si va a llevar el apellido del papá el papá también si no con la mamá es suficiente al registro civil sacar un turno le van a dar un formulario para que lo complete con todos los datos de la criatura y se hace en forma administrativa en algunas ocasiones piden testigos en algunas ocasiones no si la mamá cuenta con el formulario que le dieron en el lugar donde nació en la institución donde nació sea pública o privada te dan un registro que no es el acta de nacimiento sino que es un registro de nacimiento donde está el talón plantar del bebé cuando nace el bebé te ponen los datos de la mamá la parte del nombre del bebé queda en blanco y el talón la marca del taloncito del bebé que sería como una especie de lo que es la huella digital para las personas más grandes si la mamá cuenta con ese documento quizá ni siquiera testigos le pidan si la mamá no cuenta con ese documento si va a tener que ir a acercarse hasta el nosocomio donde nació la criatura y pedir ese registro que seguramente deben tener copia y llevar dos testigos pero no es un trámite que se hace en forma administrativa y se otorga después te lo mandan al domicilio al documento o sea se otorga es bastante tiene una una celeridad bastante importante se le ha dado mucha mucha importancia pero cabe destacar que eso es antes era hasta los 12 y ahora solamente hasta los 18 no hay 18 años y un día cumplido juicio y una inscripción tardía y eso sí puede llevar de 4 a 6 años ¿alguna otra duda te quedó de eso o no? no, no era eso nada más gracias Marcia si sabes de alguien Luigina me avisas y vemos a ver cómo le podemos ayudar sí, justo tengo a mi tía que trabaja en una colaboración en un merendero y tiene muchísimo creo que en el barrio también y nada el problema mayor es el tema del acceso a las vacunas con las nenes que no tienen claro no y aparte que la mamá tampoco puede cobrar una asignación universal por la criatura o sea es todo un círculo que genera que cada vez estén más más hundidos dentro de la vulnerabilidad social y los problemas de escolarización que se dan después también son muertos civiles básicamente claro totalmente y una vez que pasan los 18 ya te digo el problema un problemón pues olvídate bueno yo tengo un par de preguntitas aquí anotadas pero voy a ir por orden porque quiero primero hacerle una pregunta a Abril que fue la primera ponente después le quiero hacer una preguntita a Emilio perdón a Carolina después a Emilio y por último a Marisola si voy en orden son cortitas igual y también les voy a pedir que respetemos estos tiempos del debate con el tema de Abril Abril no sé si vos estás escuchando o por ahí te tomaste unos segunditos si no cualquier cosa te pregunto después ¿estás ahí? ¿me escuché? sí ahí te escucho ahí te escucho si me está funcionando bastante mal el interés bueno si te escuchamos y si no paso a la otra pregunta y después hablo como Abril vos mencionabas cuando se declara el niño en condición de adoptabilidad que a veces hay centros en los cuales tienen lugar para un determinado rango etario y van los hermanitos los separan porque las edades son diferentes etcétera este con respecto a eso yo no sé si vos habías llegado a investigar o averiguar que ahora hay lugares que son como centros de encuentro familiar o sea hay lugares donde se puede pedir se puede solicitar para que se reencuentre para que se vuelvan a establecer los vínculos familiares no sé si había llegado a ese punto no me acuerdo no llegaste es más en las investigaciones y las revistas que estuve haciendo ninguno me lo manifestó como que no se suelen utilizar por lo que sé dentro del ámbito de los servicios locales tal vez pero no me dijeron nada sobre esos espacios bueno no porque me quedé pensando me quedé pensando yo ahora después te voy a enviar también por privado acá en Mar del Plata se está implementando mediante un proyecto de extensión de la universidad un proyecto multidisciplinar valga la redundancia donde está trabajando psicología trabajo social y derecho en estos espacios de encuentro obviamente que recién está la implementación pero que si vos continuás en tu investigación quizá eso te resultaría de utilidad porque son ya te digo se les llama PEF no me acuerdo bien cómo era la sigla pero sé que las últimas dos letras se refieren a encuentros lugar o centros de encuentros familiares por eso PEF puntos ahí está mira puntos de encuentro familiar así se llama te lo voy a buscar y te lo voy a referir Abril porque tiene que ver específicamente con esto que vos estabas hablando de la separación que hay entre hermanitos de que a veces el padre adoptante tiene que tener una mentalidad muy abierta porque puede llegar a ocurrir que el papá que quizá estaba privado de su libertad o la mamá que estaba privada de su libertad sale en libertad y quiere volver a resocializarse con el niño tiene mucho que ver con eso me pareció muy interesante lo que lo que estás armando Abril bueno esa era mi pregunta para vos no sé si vos querés agregar algo no muchas gracias y sí súper interesante pasar esa información también para poder agregarlo a la investigación sería genial gracias bien después te lo voy a pasar por privado bueno paso a Carolina Carolina había su ponencia bueno que tocamos no sé si estás presente Caro no se fue bueno no importa vamos con Emilio Emilio ¿me escuchás? sí te escucho perfecto ¿qué tal? ¿cómo te va? bueno Emilio mira me quedó resonando una frase que vos hiciste con respecto a Alem cuando dijiste que todos los que tienen una parcela de poder tienden a abusar de él que era una frase de Alem ¿y por qué me resonó? porque también Marisol hizo referencia al maestro Ferraioli ¿y Ferraioli qué dice? Ferraioli cuando establece su teoría con respecto a la esfera de lo indecidible o sea de esos derechos que tienen que estar como resguardados como totalmente tutelados digamos también habla de eso de que el poder tiende a abusar o sea a hacer un abuso siempre que se logra una cuota una pequeña cuota de poder se tiende a hacer abuso de ello me gustaría si podés brevemente ampliarme un poquito más eso de todos los que tienen una parcela de poder tienden a abusar de él de Alem yo quiero decir que los radicales filosóficos de Alem particularmente no aportaron demasiadas cosas nuevas sino que eran cosas que ya eran muy difundidas este por ahí algunas cosas venían ya de Maquiavelo algunas cosas de esto del poder el famoso epíteto en ese aspecto de modo que claro Alem aparte que es una corriente entre los radicales que no es la única hay radicales que podríamos decir valga la redundancia más radicalizados incluso Climansó que sería el oponente de él este sí hoy a raíz que Climansó tiene una obra total sobre Parménides que hablaron de eso para todo eso tuve que desempolvar desempolvar un poquito mi francés que estaba un poco olvidado pero bueno este pero esta es la idea que él buscaba cuando hacemos la síntesis de Alem que buscaba una suerte de punto medio él por un lado aparece en defensa de los que están abajo este tanto cuando se enrola en el ejército ah no no él va él para apoyar y para estar junto a los soldados no a los los que dirigían la guerra ni cosas por el estilo y en otros aspectos siempre va un poquito a los que están abajo y entonces precisamente habla de la necesidad de una resistencia él habla de la necesidad de una resistencia que no puede ser una obediencia es necesario nosotros este cuando empezamos a ver el tema del poder hablamos de mando y obediencia y bueno alguna obediencia en principio tendrá que haber pero él por otro lado dice no adoración no adorarlo no se trata de adorarlo sino que es una postura una necesidad una necesidad pública dentro del ámbito de la república de que él sostiene Emilio perdón este autor ¿hace alguna referencia a cómo brindar no te digo una solución pero sí una especie de control ante esa tendencia a abusar del poder? y bueno la parte final que yo dije habla del controller el controller es de porque él precisamente acá no lo dije es la importancia del ciudadano escéptico la importancia del ciudadano escéptico es decir que no dice todo que sí sino que el escepticismo ¿no? toda una corriente al respecto ¿no? que ve ciertas cosas pero con cierta aprehensión y para él es importante porque de alguna manera el ciudadano escéptico es una posibilidad de control es decir que no es el que cree en todo sino que ciertos aspectos ¿no? puede llegar a controlar y él decía que por un lado evitar la tianía ¿no? para el grado extremo pero por el otro la necesidad pública ¿no? que exista algún tipo de organización él habla de lo que sería un gobierno una república organizada ¿no? socialmente organizada lo cual es un poquito ideal ¿no? por supuesto pero lo que ellos aspiran era en esa manera que haya sí que por un lado existan quienes ejercen poder por otro lado quienes los controlan este los súbitos digamos la masa evidentemente tiene que ejercer un tipo de control encontrar modernamente por supuesto que hay instituciones que se encargan de eso ya hemos hablado hemos visto a lo largo de esto ¿no? este él acá al final habla precisamente del control de una especie de control social ¿no? control social que puede deviene evidentemente en control político ¿no? la existencia en Francia precisamente hay una diversidad de partidos quien más o menos este exigen o señalan ¿eh? una de qué manera son las las posibilidades de control ¿no? este incluso en ciertos partidos que en cierta manera luego se han unido ¿eh? que antes estaban separados este la década del 70 pero ya es una cosa más más contemporánea digamos ¿no? yo lo trato bueno es algo que surgió así en el siglo XIX que ellos con las banderas de la Revolución Francesa etcétera que bueno este aspiraron a llevarlos hasta sus últimas consecuencias pero con algunas divergencias más o menos importantes es hacia eso donde yo quería apuntar por eso dije que era este una una vertiente olvidada de las modernidades porque bueno después no han seguido ¿no? han seguido a otras corrientes otros movimientos ¿no? es hacia eso a lo que yo me refería no sé qué te parece no perfecto Emilio perfecto me me respondiste perfectamente muchísimas gracias no gracias bueno y con respecto a esto mismo también con respecto a la esfera de lo indecidible del maestro Ferraioli con respecto a esto que nos habló Marisol me dejó muy pensando en esta idea del tercer hombre mujer entre comillas o sea vos hablás de tres mundos diferentes si mal no entiendo el del deber ser el ser el deber ser y este tercer mundo no logré captarlo bien mientras lo explicabas porque es demasiado filosófico quizá eso me gustaría una pequeña ampliación sin irnos demasiado del tiempo pero como para terminar de redondear esa idea porque me pareció como que cortamos muy ahí y quedó esa parte inconclusa que era la más interesante claro que sí con el mayor gusto profesora Marcela cuando se habla del mundo ser pensar estamos hablando de un continuo ¿verdad? estamos hablando de ya no un esfuerzo por comprender el delito desde la teoría de la subfunción que debe haber una adecuación típica ante jurídica culpable y tenemos a un juez educado no educado con criterio sin criterio siendo empírico al mismo tiempo platónico al mismo tiempo y aristotélico al mismo tiempo lo cierto es que cuando toma la decisión ya el delito ya pasó y cuando y si se va a pronunciar sobre lo que pudo haber sido sin entrar en digamos en profundizar las condiciones personales y las motivaciones tanto de la víctima como el victimario y el estado en que se encontraba desprotección en ese momento el derecho pues va a perder ese expediente probatorio está incompleto está totalmente incompleto entonces el mundo de ser pensar ser conjuga de alguna manera el mundo del ser y del deber ser porque lo que se trabaja en la tesis es que los paradigmas son válidos para sí mismos ¿verdad? pero lo que se queda lo que se engendra o emerge en el mundo en el mundo de las cosas se queda en el mundo de las cosas y lo que se engendra y emerge en el mundo del deber ser pues se queda en el mundo del deber ser pero en el momento de tomar decisiones no sabemos confundimos absolutamente todo somos platónicos aristotélicos empíricos interaccionistas simbólicos etcétera ¿por qué no nos paramos en un mundo donde tratemos de captar lo que vemos y reconocer que no lo vamos a ver todo completo y que todo lo que vamos a crear porque el derecho es interpretación es subjetivo es decir tampoco hay que tenerle miedo a la intersubjetividad del magistrado del juez porque para eso es juez y para eso es magistrado entonces es un poco lo que se y es una idea filosófica claro que sí muy fuerte es como poner el derecho a reedificar el derecho a repensar el derecho podríamos decir de cero pero teniendo en cuenta la idea del tercer hombre o mujer tercer momento o tercera idea ¿verdad? entonces ahí surge la tercera idea el tercer mundo el mundo ser pensar ser entonces como es un continuo entonces sería no podríamos pensar en ese mundo ser pensar ser sin primero diríamos por haber pasado o estar parados en el mundo del ser algunas veces y en el mundo del deber ser otras veces entonces esto implica por ejemplo plantear que el delito ya no es la violación a la ley porque estamos hablando de un sobredimensionamiento de la ley sino que el delito es un acto despojo de derechos y lo que hace el juez o el magistrado o el investigador hay un gran interrogante dependiendo del sistema jurídico es tomar una decisión sobre la disponibilidad de los derechos tanto de las víctimas como de los victimarios y si los colocamos dentro del proceso en un plano de igualdad y diversidad entonces el éxito realmente del derecho igual al estilo no estará en incrementar la pena o que tenga una buena privación de la libertad y que sea casi tortuoso que salga arrepentido etcétera sino lo que queremos es realmente el éxito estará en que la víctima deje de ser víctima y el victimario deje de ser victimario porque entonces si no es así el derecho apenas seguirá fracasando solamente lo estamos mirando desde la finalidad de la sanción pero no estamos mirando desde dentro de donde surge todo de donde surge todo esto y en occidente para terminar recordemos que todo esto empieza con la asimilación del delito al pecado y el delito al pecado y a lo malo y también hay acá una posición que se llama en el derecho en la interpretación del derecho voluntarista y además reconozco la unión que hay entre la moral y el derecho la moral no está por un lado y el derecho está por el otro hay que reconocer que en el mundo se pensar tenemos todo al mismo tiempo no sé si fui un poco clara y es una cosa paradigmática es que es un poco porque a mí lo que me hace ruido Marisol de lo que vos planteas que no está muy lejos de lo que yo sostenía pero lo que pasa es que quizás yo no lo podía al no estar inserta en el derecho penal o sea no estoy estudiando derecho penal sino que voy por otras líneas quizás no lo podía poner en palabras pero yo a lo que voy Marisol es que vos no sé si obviamente lo deberás estar teniendo en cuenta porque se nota que estás investigando muy en profundidad todo esto filosófico para poder llegar a esta conclusión que es bastante digamos innovadora ¿no? este el tema es que en realidad hay una contraposición política porque vos me estás diciendo y es acertado o sea es lo que yo también pienso que generalmente todo lo que tiene que ver con problemas de derecho penal están muy relacionados con la moral porque es lo antimoral todo lo que lo que uno y las religiones que siempre están pregonando sobre esas cuestiones de hecho vos fíjate que creo que todo parte de los de los diez mandamientos ¿no? no robarás no esto no esto ¿no? bueno el tema es el siguiente que es para mí o sea yo desde mi desde mi humilde posición y ya te digo no soy investigadora de derecho penal pero lo pienso así es políticamente incorrecto debatir estos temas cuando en realidad a ver cómo te puedo explicar un político que intenta de alguna manera profundizar todas las las teorías re-resocialización re-re estabilización bueno de todo lo que ya sabemos que tiene que ver con las teorías re-resocializantes que para que la persona que está apenas privada de su libertad salga con una posibilidad y no que sea como vos recién lo estabas diciendo un castigo que la pena no sea un castigo digamos que políticamente está mal visto porque esa persona que ponele que un ministerio o dedique invierta dinero del estado en tratar de profundizar esto va a recibir menos votos o sea no directamente ese tema es un tema que no del cual no se puede hacer mención políticamente o sea es como que hay una contraposición que va a costar mucho que podamos que no sé que podamos unirla que podamos que se pueda llegar a plasmar en la realidad excelente 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 apreciación profesora pero acá el derecho es un instrumento de protección de derechos la ley puede ser un instrumento político y por esa vía un instrumento de poder pero todo esto empieza con el contrato social uno lee el contrato social de principio a fin yo hablo de una geometría porque con la idea del tercer hombre la tercera idea a lo largo de la tesis va surgiendo triangulaciones pero emergen solitas siempre no hay dos la ecuación no es uno más uno igual a dos sino uno más uno da tres que es el mundo de relaciones de cuidado de protección y no es un mundo de poder es un mundo de reconocer que somos iguales pero hay algo también que nos diferencia respecto al otro entonces acá en el contrato social uno mira cualquier para terminar y dejar como un signo de interrogación verdad en este debate siempre se dice esta suma de fuerzas no pueden hacer sino el concurso de muchos pero siendo la fuerza y la libertad de cada hombre los primeros instrumentos de su conservación uno va a encontrar acá que siempre se habla de un triángulo entre el derecho las personas y la fuerza el derecho es visto como un instrumento de poder un instrumento de fuerza cuando se habla de fuerza se le equipara al conflicto y a la violencia pero si vamos a Parménides y retomamos la legítima defensa no es necesario matarnos podemos sobrevivir podemos la sanción no necesariamente tiene que ser la pena de muerte para defendernos verdad las dos personas en el mismo plano en la misma dimensión de la misma dimensión de un mundo ser pensar pueden sobrevivir a esa experiencia donde el uno estaba despojando los derechos del otro entonces en este contrato social vamos a ver también el principio de libertad como algo impuestionable nuestro derecho penal habla para poder sancionar a alguien como responsable tenemos que tener certeza sobre la libertad y el conocimiento yo fui fiscal 10 años de derechos humanos y eso es mentira uno nunca llega a tener certeza sobre nada es más puede tener el expediente probatorio más completo y la decisión que toma será absolutamente injusta verdad y a lo mejor que es lo que pasa con las violaciones a los derechos humanos sabemos quién fue cuál fue el grupo armado al margen de la ley etcétera que produjo esa masacre pero entonces ya no hay testigos entonces ya no hay expediente ya no hay responsabilidad entonces aquí también se está planteando la posibilidad en este nuevo contexto epistémico nueva ecuación epistémica de que la responsabilidad la idea del derecho es buscar la responsabilidad no definir culpabilidades porque incluso establecer la diferencia yo trabajé esta tesis con base en la responsabilidad de niños, niñas y adolescentes si es difícil para un adulto diferenciar un dolor de una culpa con representación es decir si yo me tomo un licor y voy a conducir y voy a conducir a alta velocidad ¿hay ahí dolor o hay culpa con representación? ¿qué podemos decir de un niño? entonces lo que estoy planteando en el fondo y eso está en el resumen de las diapositivas que las barreras que las hay unas barreras de carácter epistémico hay unas bases epistémicas y dogmáticas para la responsabilidad que tienen que ser diferentes si hablamos de un adulto y muy diferentes si estamos hablando de responsabilidad penar de un niño niña o adolescente en una conducta con relevancia penal entonces es cambiar un poco esta idea porque la libertad es un concepto problemático ya lo dijo Eric Fromm la libertad siempre se enfrenta con la no libertad y la libertad puede ser volviendo a los 10 mandamientos de que hablaba profesora usted puede ser tomada en un sentido positivo o negativo ¿verdad? ahora si yo estuviera ya para terminar si yo pudiera volver a estudiar derecho volvería a estudiar derecho y seguramente me estaría haciendo las mismas preguntas pero que quisiera tener más vida volver a nacer para ser por ejemplo física porque me llama esto implica una relación profunda entre el derecho con la epistemología me lleva mucho la atención saber que cada persona que cada objeto en el universo en el mundo ser pensar cuando ya existe tiene un espacio lo que tenemos que hacer desde el derecho es respetar ese espacio y respetar esa dignidad de ser ¿no? entonces si la física la física dice si ya está el objeto o el sujeto ubicado en un espacio es porque hay lugar para ese objeto y hay lugar para ese espacio porque entonces pensar siempre que proteger derechos implica eliminar o suprimir al otro ahí coincidentemente mira justo acaba de llegar un mensaje al chat no sé si lo tenés abierto Marisol que dice me quedé muy pensativa ah no me lo mandaron directo a mí no llego al chat para todos pero bueno igual te lo transmito me quedé muy pensativa con lo que expone Marisol me parece perfecto pero también hay que pensar que el derecho perdón que el que viola los derechos ajenos pierde los derechos propios o sea al violar el derecho ajeno pierde el derecho propio no sé si lo querés ampliar bueno habríamos que entrar ya muy en detalle pero en la dogmática jurídica tradicional el derecho trae un concepto correlativo que es el de deber ¿verdad? pero en el ámbito del mundo ser pensar todos tenemos derechos y nadie digamos y nadie ni siquiera el derecho tiene la fórmula completa siempre que revisemos un código penal la proposición jurídica va a estar incompleta muchas veces tenemos que buscarle en otras normas en que se va a ir a otros códigos yo hablaba de una dogmática que se alimenta de la no dogmática ¿verdad? de la no dogmática de otras disciplinas científicas pero no como multidisciplinaridad sino como el concepto que se está manejando en políticas públicas hoy en día que es de la interseccionalidad no se trata de que tengamos al muerto o al cadáver y cada uno uno se ocupa del hígado y otros del riñón y otros del corazón para examinarlo sino entre todos tener la posibilidad en este mundo ser pensar en este mismo ámbito sin necesidad de un proceso de subsunción o de mucha elaboración dogmática entonces pensar que mirando el hígado por un lado vamos a tener digamos la comprensión total de ese cadáver y de ese cuerpo cuando todos podemos estar allí parados mundo ser deber ser es una postura revisionista integradora no se trata tampoco de ir en contra de los paradigmas existentes sino reconocer por ejemplo Luigi Ferraglioli fue muy importante para digamos empezar a construir todo ese marco de garantías para que realmente el derecho fuera un control social ordenador tomando las palabras del profesor del profesor Emilio es decir un control social no es bordado sino un control social que se pueda que se pueda controlar entonces me parece la pregunta me parece muy pertinente pero básicamente empieza desde ese interrogante de la relación entre derecho y deber entonces y uno tiene relaciones derechos y deberes respecto de sí mismo respecto de la sociedad pero no se trata simplemente de violar la ley se trata de examinar por qué se viola la ley y se trata de examinar esos paradigmas sobre los cuales yo voy a sancionar ese comportamiento y los paradigmas no se analizan desde afuera hay que entrar al paradigma y romperlo que ese es el ejercicio que intento hacer a través de mi tesis ¿verdad? no se trata simplemente de hacer un portafolio de las posturas de las posturas y asumir una posición crítica frente a todas las escuelas de pensamiento sino sencillamente es decir hay que abrir el derecho y flexibilizar el derecho ¿verdad? permitir que puedan entrar otros paradigmas para entender que si queremos plantear otro paradigma no se rompe desde fuera cambiándole la finalidad a la sanción o al derecho o pensando que examinando solamente el hígado o el riñón con eso nos va a bastar ¿por qué no pensar en el derecho en un mismo plano donde todos podamos ver lo que más podamos ver y podamos crear en lo que creemos? Muchas gracias Marisol quedó totalmente comprendido bueno no sé si alguien tiene alguna otra pregunta yo creo que ya me excedí con las preguntas si a alguien le queda alguna otra duda en el chat no tengo no tengo más nada si no hay más preguntas bueno vamos a dar por finalizado este encuentro agradeciendo al Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos por darnos estos espacios a las 21 jornadas de Filosofía y Ciencias Políticas también por permitirnos publicar todos nuestros todos nuestros nuestras investigaciones así que y bueno y agradecerle a todos estos invitados y ponentes porque realmente todas estas cuestiones que parecen que son un granito de arena que las tratamos acá en dos horas y media debatiendo y charlando enriquecen permanentemente nuestro conocimiento nuestros estudios y nos permiten socializar inclusive hacer contactos para seguir investigando para seguir profundizando bueno desde ya totalmente agradecida les mando un fuerte abrazo virtual a todos los presentes y no sé si alguien quiere agregar algo nada más que abramos los micrófonos para darnos un aplauso que es algo característico del doctor Slavin que bueno les dejo mi aplauso a todos todos a micrófono abierto y que van a estar disponibles las grabaciones en nuestro canal de youtube bueno muchísimas gracias a todos emilio dígame porque vos me nombraste recién a ferraioli yo tengo un trabajo de hace dos años o tres en 2018 sobre ferraioli mi ponencia pero precisamente es un trabajo que yo se lo estoy reclamando a pablo hace rato porque no hay nada de los del 2018 porque ahí sí está ferraioli con todo desarrollado claro lo que pasó con ese libro fue emilio yo no sé si vos te acordás que lo hablamos en la jornada creo que fue en el 2019 no quebró la editorial se había abonado la quebró